de la mañana. Con solo cuatro radioescuchas. Este programa se transmite desde Burman, California. Para cincuenta y dos mercados de la radio. Y para todo el mundo a través de internet. Bueno, a veces no nos escuchamos. Bienvenidos al único show de la mañana. Me le quitaron el nombre de show porque de show no tenía nada. Esto es Don Chato al Oiga, familia. Buenos días. ¿Cómo estamos? Al puro millonzón, viejón. Feliz martes a todos ustedes. ¿Por qué anda así como tristeando? Si usted debe de estar alegre porque hoy es su cumpleaños, viejón. ¡Happy birthday to you! ¡Cha, cha, cha! Happy birthday to you! ¡Voltea, Don Chato! ¡Cha, cha, cha! ¡Ja, Don Chato! ¡Happy birthday, dear Don Chato! ¡Happy birthday to you! ¡Cha, cha, cha! ¡Chá, cha, cha! Mejor den mi cash. Ay, Don Chato. ¿Qué le pasa si lo estamos celebrando aquí? ¡Mire! Estas son las malas. Gracias, gracias. Ya, 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 cántale. ¿Este ahora también en mexicano, Don Chito? Sí, en mexicano. Veas, ahí se vino con ese cuerpazo de infarto. Gracias. A darle su regalo. Mire, mire, esto va a querer. Todo, todo pegadito para que se dé su buen taco de ojo. Tú le prestaste la máscara a Jesús a Rodríguez, el otro que se olvidó ahí de la, fue una máscara tuya, ¿no fue? No, señor. No, chiquita. Ok. Señores, hoy cumpleaños. Entre, entre ochenta y cien, ahí usted chilidé, chilicoco allí. Mire. El acta de nacimiento se perdió, pero vamos a estar aquí. No quiero nada en especial. Trátenme como una persona normal. Pues es una persona normal, señor. Sí, sí, señor, no cambia nada. Trátenme como alguien normal, ¿verdad? Pues sí. Nomás le aviso que es una persona normal, ¿verdad? Bueno, también. Felicidades a todos los niños. Chapis, felicidades. ¡Bravo, Chapis! En México, feliz Día del Niño, en México. Día del Niño, sí, ¿verdad? Sí. Ese día, a mí siempre me daban regalos el Día del Niño. Aquí como que no acostumbran nada. No, aquí no hay niña del Niño. ¿No? Aquí no hay niña del Niño. No. Ah. Ese día era de festival en la escuela, te daban que el dulce, que el helado. No, no, eso está, eh. Las mamás hacían, este, tostadas de, de curtido allí, de verdura curtida allí en el salón. Hacen bailables. Caguas de jamay, caguas de limón, agua de fe. ¿Tú salías de bailarina? No, ese día no salían bailables, ese día te llevaban a ti que el payaso, que el mago, que el show, no los niños hacían show. Ese día era otro día. El chile, tú salías del baile de los machetes, ¿no? No salías del baile de los machetes. Yo sí salí. ¿Sí? ¿A poco sí? ¿Se lo dejaron clavado? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mire, mire! ¡Mire! ¡Es un cúbete! ¡A ti se lea! ¡A ti se lea! Pero yo no te dije nada, señor. El baile de los machetes. Usted siempre está tratando de agredirme. Dígale. Dígale. Cuando yo se la regreso ahí, sí. Ay, ay, eres muy mala. El baile de los machetes es un baile. Ya, vamos con la primera. ¡Feliz cumpleaños, pues, ya! Don Cheto, al aire. Oiga, ¿cuánto tiempo está bien que un chiquillo, este, esté en un, en el celular? Celular. Celular, señora. Pues lo que dije yo. No, usted dijo cedular, con cédula, no es de cédula, es de cédula. Ah, cómo te encanta a ti nomás, cómo te encanta estar aquí pues, home, a uno, home, ¿por qué pues? Controlando, ¿qué? Señor, estoy tratando de hacerlo usted mejor persona. Ah, yo ya soy así, na, déjame, ya estoy yo descompuesto, ama, bro, que estoy. Oiga, Don Cheto, pues bueno, expertos acaban de revelar los altos números de obesidad infantil. Dicen que al menos en todo el mundo, tanto niños y adolescentes obesos en el mundo se han multiplicado por diez a ciento veinte millones en los últimos cuarenta años. Estos son los altos índices de sobrepeso en menores de edad. ¿Cuánto debe pasar un niño en frente del celular o de una pantalla o jugando videojuegos? Dicen que, por ejemplo, los niños de entre dos y cuatro años no deben de pasar más de una hora ante una pantalla y de forma sedentaria por día. Dicen que los menores de un año están advirtiendo que no les deben de prestar el celular, señor. Brian, todo el día está allí nomás culcando. Jome, ya le escondimos el teléfono que tiene ahí, un viejito de esos que no sirvía y nomás los usa para jugar Clash y Clans y eso. Se lo escondemos y al menos se lo agarran y se lo vuelven a esconder. Yo no sé, vale. Pero ese dura horas ahí. No, no, él, todo el mundo. No, y es muy triste, don Cheto, porque imagínense, nomás entre los niños de un año y cuatro años dicen que deben de pasar al menos tres horas diarias en actividades físicas. Imagínense un morrillo más grande y todo lo que no están perdiendo. Oye, tus dientoncitos y no como los tienes ahí todos ellos. Sí, fíjense que esa es la reconcome ahorita porque mis hijos ya tienen celular y yo les dije, es que están muy chicos, pero fui a la clase de ellos a una, tuvieron una convivencia en el salón. Todos sus amiguitos, todos tienen celular y hasta airpods. Tienen hasta audífonos inalámbicos los chamancos. No puede ser. Entonces, ¿te quedas así como que estaré mal? ¿Es el futuro? ¿O no estaré? ¿Qué hago? O sea, no sé. Chino, ¿pero no los tienes en ninguna actividad? No, ahorita no. Los tenía en fútbol americano, pero ya no los tengo, pero sí los voy a meter a algo físico. Los tengo en robot. ¿Les gusta la robótica? ¿Programar robots? Pues quedan buscando un papá que sí les haga caso, hijo. ¿Quiere ser un robot papá que sí les haga caso? La verdad, la verdad. Turned out for a while. Un papá que hable con ellos. Un papá robó que sí hablo. Ay, pobrecitos. Y seguimos disfrutando de Don Cheto. Las predicciones en Don Cheto al Aire. Oiga, familia, buenos días. Una hora más de programa. Qué gusto. Saludalos a todos. ¿Cómo estamos? Oiga, este, me acompaña la bella, Giselle Bravo. Llegué temprano. Más te vale, más te vale. Se quedó a dormir acá afuera, Don Cheto, por las moscas. Miedo, no. Vas a salir, vas a salir chispado. No, ahora sí dormí, dormí. Me dormí a las siete y media, señor. Sí. Porque dije, le voy a tratar de hacer como, Don Cheto. Me acosté a siete y media, empecé a leer un libro, y a las siete y treinta y uno, ya estaba dormido. A las siete y uno. Y ya se levanta temprano. No, no manches. Por eso, dije, siete y media me voy a acostar y voy a dormir, voy a leer y me voy a dormir. A las siete y treinta y uno ya estaba dormido, señor. Así que, no leí, pero ya estaba bien, Getón. Ok. Oiga, fíjense que hoy tenemos a Padme Vidente el día de hoy en las predicciones en exclusiva. Padme Vidente con nosotros. ¿Y qué creen? Ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estamos, Padme? Namasté, muy feliz, contente. Namasté. El día de hoy. Oiga, Padme Namasté, adelántenos un poco lo que vienen siendo las predicciones que vamos a escuchar de usted. Pues yo creo que vamos a ver ahorita esta contienda que tiene John Vidente contra Trump para la presidencia, cómo le va a ir, si en realidad es un buen candidato, ¿no? Y bueno, acá en México, el volcán de Colima, pues bueno, empieza a tener actividad, creo que lo quiere hacer competencia, don Goyo, en realidad, qué es lo que va a pasar. Y bueno, ha sido criticada, amada, odiada, pero Isa González en realidad está teniendo un gran romance. ¿Cómo le va a ir en esta situación? Esto va a estar bueno ahora. Hoy tenemos desde política, este, desde volcanes, y también espectáculos, y deportes, porque yo tengo una pregunta para Padme Vidente, a modo de, de que ella nos diga qué opina, porque hay un boleto para la liguilla, y hay tres equipos que se lo pelean. Así que vamos a regresar con las predicciones en exclusiva, con Padme Vidente al regresar. Ya regresamos, no te despegues, de Don Cheto al aire. Continuamos con Don Cheto. Oiga, señores, Padme Vidente, una de las mejores, este, evidentes de Latinoamérica, de las más acertadas, con nosotros, Padme, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días, pues, muy feliz, contenta, aquí iniciando este día con ustedes, así es que, bueno, pues, adable que es mole de hoy, ya dicen en mi pueblo. Oiga, vamos a empezar con Joe Biden, pues, se ha hablado, se ha hablado mucho de Joe Biden, que, que ha estado compitiendo, pues, dentro de su propio partido para llegar a ser candidato a la presidencia, que, que sería contra Donald Trump y su candidatura como, pues, la reelección de Donald Trump. Entonces, Joe Biden, porque por otro lado también tenemos a mi compadre, ¿verdad? A mi compadre Bernie Sanders, que también anda tras eso, señores. Joe Biden, ¿qué le ve a usted a Joe Biden? ¿Tiene una predicción para él? Fíjate que yo a él veo que viene a hacer muchísimos cambios, si es un gran competidor, definitivamente, tiene un gran asesor, bueno, y más bien se está asesorando tanto por el lado femenino como por el lado masculino, así es que, bueno, viene a reformar muchas situaciones, y es con alguien que sí se puede poner a temblar Donald Trump. Así es que, aguas ante esa situación. Sí puede poner a temblar a Donald Trump, el señor Joe Biden, con la asesoría necesaria, este, con, eh, con consejos de su gran amigo Barack Obama, pues no sería una mala opción si es que quisiera la gente, eh, ciudadano americano, estuviera dispuesto a cambiar el gobierno que ahorita está rigiendo aquí en el país. Sí. Ahora, vamos a hablar de la También hay una mujer que lo asesora, eh, también hay una mujer que lo asesora, y te la tiene como una carta oculta, así es que aguas con esa situación, porque de ahí, así te lo firmo, va a dar un gran revirete, va a cambiar todo, va a transformar, y que se ponga a temblar nuestro querido Trump. Oiga, pane, ahora hablemos de la madre tierra, el, eh, hay un volcán en México que está, pues ya tiene a la población así como que preocupadona, el volcán de Colima. Ay, fíjate, mi querido don Cheto, que efectivamente, yo ahí sí le veo una gran actividad, yo sí veo que incluso va a llegar, no en gran demanda, pero sí una actividad puede hacer erupciones, y yo sí le veo ahí incluso catástrofe. Así es que, bueno, pues yo creo que sí es importante que empiecen a tomar sus precauciones, porque yo aquí sí veo que este volcán de Colima empieza a despertar. El volcán de Colima aumenta de actividad, hay riesgo de explosión, y Padme nos está diciendo que sí despierta el volcán. Ay, don Cheto, qué miedo. Ahora vamos a hablar de espectáculos ahí, tú que te encanta. Padme, yo quiero saber cómo le va a ir a Isa González con el jugador este de los Warriors que Clay Thompson. Eso a nadie le interesa, señor. Sí le interesa. Tú cállate al perro cico. E Isa González es una mujer que le ha hecho, ahora sí que un gran trabajo dentro de Hollywood, todas las películas con las que ha actuado han sido películas de grande presupuesto y ha hecho muy buena carrera, pero también ha hecho muy buena carrera en el amor. Nos platicas al regresar de esta canción, ¿cómo les va a ir? Claro que sí. Regresamos con Padme Evidente y esta predicción sobre el medio del espectáculo de Isa González que anda con uno de los Warriors de Golden State. ¿Qué tal? Nada tonta, nada tonta. Nada más, pues se acabó. Las predicciones en Don Chieto al aire. Oigan, señores, una de las mejores clarividentes de Latinoamérica, de las mero, mero, mero acertadas, Padme Evidente, esta muchacha, actriz mexicana, que se llama Isa González, que salió en la de Baby Driver. Baby Driver, va a salir en la próxima de de Rápido y Furioso, Don Chieto, la vimos también en en Marvin, en esta película también muy famosa, ha hecho muy buena carrera en Hollywood, al parecer va a seguir en esta racha, ya la vimos presentando en los Óscares, y nada más en su haber tiene a Liam Amesgood, a a Josh Duhamel, también a a Maluma, y al mismísimo Cristiano Ronaldo dentro de su lista de conquistas. ¿A cómo con Maluma? Pues por lo menos se lo merendó, es lo que dice. ¿Cómo saliendo ahí? Ya ves. ¿Cómo ves? Fíjate que yo en este romance, a ella, por primera vez, sí la veo enamorada, no la veo como las otras veces apasionada, entusiasmada, sino que incluso por boca de ella vamos a ver que dice que es como su alma gemela, que se complementa mucho, y bueno, incluso nos podría hablar de hijos. Aquí sí es que, aguas, yo no estoy hablando de que se vayan a comprometer tan rápido, pero la veo en una relación estable, la veo por fin enamorada, y bueno, pues yo lo único que le recomiendo a ella es que si no quiere, pues bueno, globitos para toda la fiesta, por favor, porque si no, y puede estar en un periodo muy fértil, y fuerte, recordemos que no nada más ser la lana, sino también fertilidad de baby. Entonces sí, sí, sí está ahí como quiera, no, pues está bien la muchacha, está guapa, y el otro tiene que salir con ella. ¿Por qué no? Oye, están jóvenes, se pueden conocer, y así se presta chido, si no también. Oiga, y este, yo tengo una pregunta para Paz, mi diente, esta mañana. Pues ahí le va, Paz, se la va a poner así, derecha a la flecha, como es. Pues mire. Ok, bien. Este, hay, hay, este, queda un boleto para la liguilla, se lo está jugando Puebla, Cholos o Toluca, a quien usted ve en la liguilla, Puebla, Cholos de Tijuana o Toluca. Fíjate que yo, a Puebla, mientras ellos ya, ellos no deciden aprender a trabajar en unión, yo no los veo que pueden llegar a pasar. Sin embargo, esta vez nos va a sorprender de una manera muy grata Toluca, así es que agua, porque empieza a despuntar y bastante bien, ¿eh? Claro, ahora que cambiaron de manager, si lo se la volpi, si lo está reviviendo a los diablos que estaban, eh, andaban muy, muy mal, la verdad. Oiga, Pan, me muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, qué gusto, qué gusto tenerla por acá, sus redes sociales, por favor, Panme. Mis redes sociales son arroba Panme Vidente en Instagram, en Facebook, Panme Vidente. Un abrazo para usted, Panme Vidente, de las clarividentes más acertadas de Latinoamérica, con nosotros, con predicciones en exclusiva. Don Cheto. Oiga, familia, buenos días, como quiera que sea, treinta y dos minutos después de la hora. Este, en este treinta de abril, ya me lo cantaron, ¿no? Ay, está de manteles largos, déjenos ser. Sí, pues, pero, pues, es que ya. Siempre se cumple 93 años, señor. Señor, pues, ahí está la cosa, ¿cuántos cumple? ¿Cuántos cumple, señor? Entre setenta y cien, ahí le, eh, se los dejo que usted, es que el acta de nacimiento se quemó, se quemó el acta de nacimiento. Yo, cuando yo nací, ni acta de nacimiento le daban uno, ¿vale? Apuntaban a cincel y martillo en una piedra allí, pues. ¿Neta? Pero por su cara, su aspecto y su forma de ser, unos noventa y tres ya. Ah, no, unos ochenta y pico. No, unos ochenta y pico. No, unos semen y nai. Ay, no, señor, ¿qué semen y nai? No, no, señor. No, unos ochenta y pico, si le... Ay, pues, yo me siento bien perrón, yo. ¿Cómo debe ser, don Chetoto? Oiga, pon mi música de noticia de última hora, tú, ¿qué, qué, qué cosa tan grande y qué está sucediendo? Una cosa que puede llegar, Dios, no lo que era, ¿verdad?, a una guerra civil. Ahorita lo que está sucediendo en, 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 en las calles de Venezuela, donde ya hay dos bandos, definitivamente, bandos militares, por un lado. ¿Definidos o qué ya? Eh, por un lado, los militares de apoyo a, a, a Nicolás Maduro, y los otros de Juan Guaidó, que también ya, ya, ya hubo militares que se cambiaron a su bando y están a punto, pero estoy hablando de minutos, de enfrentarse. Ay, no me parece mucho. Sí, 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 después de un grupo, muy grande de militares, se unió a Juan Guaidó y lo reconoció como presidente interino de Venezuela, este, fueron a, a casa del opositor Leopoldo López y lo, que estaban en arresto, arresto domiciliario, lo liberaron y los, e invitó a los ciudadanos a salir a las calles porque dijo él que hoy es el, el, empieza el cese definitivo de la usurpación. Muy grande lo que está pasando ahorita ya en la plaza del Tamira, en Caracas, a ese lugar de las protestas contra Maduro, se empezó a, a concentrar gente, este, y pues eso fue lo que dijo señores, ya la, el grupo de la Guardia Nacional Bolivariana comenzó a lanzar gracias, las gases lacrimógenos en los alrededores de la, de la base Francisco de Miranda, informamos al pueblo de Venezuela que en ese momento estamos enfrentando y desactivando a un reducido grupo de militares traidores que se posicionaron en el distribuidor Altamira para promover un golpe de Estado contra la Constitución y la paz de la República, dijo el ministro, o sea, dijo a favor de Nicolás Maduro que, que es un pequeño grupo de militares traidores, así digieren ellos, pero, pero Guaidó dijo hoy que la familia militar de una, una vez, de, de una vez dio el paso para unirse a él y conseguir el cese definitivo de la usurpación, son muchos militares y la familia militar de una vez dio el paso a todos los que nos están escuchando es el momento, el momento es ahora, no sólo de la calma, sino del coraje y la cordura para que llegue la calma a Venezuela, Dios los bendiga, seguimos adelante, vamos a recuperar la democracia y la libertad en Venezuela, esto está a punto de desatarse en algo, en algo muy grave, que ya lo es de por sí, pero un enfrentamiento entre militares, es una guerra civil ahí, entonces vamos a mantenerlo muy informado sobre esto que está pasando en estos momentos en Venezuela. Ay, muchachos, es que la gente ya está cansada, imagínese. No, ya, ya están, ya están cansados. Ya no es justo, no es de Dios lo que están viviendo ellos. Y no son muchas, muchas situaciones, no son muchas cosas, hombre, con esto de, 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 del régimen de Maduro y que lo decimos sin, sin haber, sin vivir ahí, sin saber exactamente, pero lo que se ve es gente sin comida, gente sin, 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 medicinas, no hay, no hay nada ahí. Entonces, ¿cómo defiendes una cosa? Solo teniendo en cuenta lo que ve no más, ¿cómo puedes defender algo que, que se ve, que se ve cómo está la cosa, la situación, que se ve el cambio que ha habido? No lo pueden esconder. El cambio que ha habido, personas de Venezuela que antes, uh, eran ricos que hasta venían de compras a, a, a Miami, ahora no, no comen tres veces al día, pues. Así está la cosa en estos momentos, este, eh, pues una, una cosa que puede acabar en una, en un enfrentamiento entre militares, los que están del lado de Guaidó y los que están del lado, obviamente, de, de este, de este gobierno que ya tiene mucho, mucho tiempo ahí, desde, desde con Chávez de Nicolás Maduro. Lo vamos a entender, a mantener informado hoy, 30 de abril, día del niño, cumpleaños. ¡Uh! No, quiero felicitaciones, puro efectivo, quiero. ¡Ay, dulce todo! ¡Gracias! 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 Don Cheto Hay recuerdos de nuestra niñez que sin ellos no seríamos los adultos maduros que somos el día de hoy, aunque muchos de nosotros seguimos haciendo eso, por lo que diríamos, no tuviste infancia, en Don Cheto, al aire. ¡Señores, buenos días! ¡30 de abril, día del niño! ¡Ay! 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 ¡A los niños están bonitos! ¡Hombre todos ellos! ¡Ay! Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito, correteando dinosaurios, yo y mis carnalis. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Verdad? Matando mamuts. ¿Cuál era su? ¿Cuál era su dinosaurio? Sí, pinca de trompa de mamut ahí en la casa. ¡Ay, tan bonito! ¡Qué bonita niñez! ¡Qué bonita niñez! Oiga, y hablando de niñez, vamos a nuestro segmento. ¡No tuviste infancia! Tengo una paginilla de Instagram, piratona, que es Don Cheto Al aire, para que si usted tiene un no tuviste infancia, bueno, buenero, me lo mande y por favor, y este, yo le doy lectura, ¿va? Y los números chacas de cabina allí, es el... Claro, son el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. ¿Así nomás? Quedó. Vamos a líneas telefónicas, ¿esto qué es? ¡No tuviste infancia! Vamos con Diego, líneas número uno. ¡Buenos días, amigo! ¡Diego! ¡Buenos días, Don Cheto! ¡Lo amo! No es amor, es un deseo incontenible. Oye, Diego, ¿cuál es tu no tuviste infancia? Mire, Don Cheto, si nunca fuiste a la tiendita de la esquina y agarraba lo que quisieras porque el chavo que estaba ahí quería andar con tu hermana la mayor, no tuviste infancia. No tuviste infancia. Si nunca aprovechabas que tu carnala o una tía andaba con un vato y tú te lo vacunabas con... ¿Le pedías para gastar? Eso sí. Por ejemplo, que Giselle fuera mi hermana mayor y yo tuviera morro. Giselle tuviera unos 18 y yo fuera un chiquillo de 11. Y el chino anduvieras tú, anduvieras con ella. Yo no te pedía para gastar. No. Yo no me ibas para gastar. Ni muco, te me ibas a rajar. No, compa, ¿qué quieres? No te me ibas a rajar. Lo que quieras, dice. Ni modo, ni modo. Lo caído, caído. Este iba a perjudicar a mi carnala y pues no voy a sacar yo nada. No, no, no. Beneficio, don Cheto. Beneficio, beneficio. Claro. Como que era. Vamos con este, el amigo, este... Diego. Otro Diego de Dallas, Texas. A ver. Diego, Diego, aquí. ¿Cómo estamos, Diego? Mándalo, don Cheto. Lo amo, igual que chiquitita. No, yo también, chiquito. Hagámonos ya que... ¿Qué pasó, Vale? Don Cheto. Don Cheto, si cuando estaba morrillo y quería que compa se quedara soltada en su casa, pero no lo dejaban y usted no ponía cara de perrillo mal muerto andado para decirle a la jefa que lo dejaran quedarse... No tuviste infancia, sí. Así como que te aguitaban porque no dejaban quedar a tu amigo, pues. Tristeabas así. Entonces, es el martes. A mí nunca me dejaron ir a dormir. No, pues no, chino. No, pues a ti qué güey. Ni que se me ocurrió. Hay dos factores por los cuales no te dejaban ir a dejar quedar en la casa. ¿Por qué, don Cheto? El primero y más importante. No tenías amigos. El segundo. Las mamás de los niños sabían que si te dejaban entrar allí, te ibas a robar algo. ¡Correcto! Por eso no. Por eso no. Mañosillo desde chiquillo. Mañosillo desde chiquillo. A mi amigo le robé un teléfono que traía en calculadora. Pero yo es bien güey, al otro día lo traía en la escuela, pues. Ay, chino, no manches, neta. O sea, uno de morro, hombre, pues se le hacía fácil. Ay, no güey. Ah, con este, línea número... Si no le robaste a algún amigo, no te doy infancia. Sí, güey, sí. Si no le robaste a alguna camarada, no te doy infancia. Sí, ni modo, ni modo. Lo caído. Que se aguante. Lo caído. Yo era unas pistolitas de vaqueros una vez. ¿Sí? A un amigo vacunó. Pues es que las dejaba allí, mamá. No. Vamos a esconderlas aquí. Así como, ah, jugaba. Y las escondía allí. Y ya como a las dos y media de la tarde, cuando ya se metía la gente a comer. ¡Y dos! Ay, yo me fui y me salí. Y fui por ahí. ¿Y bola? Entre la cerca las escondía. Ajá. Y las robé. Ay, don Chetón. Ya llegué yo a la tarde. ¿Qué pasó? Nos robaron las pistolas. No. Han de haber sido fulano y yo todavía. Sí. Han de haber sido los hijos de fulano, ¿vale? Oh, my God. No, yo las tengo. ¿Quiere usted? Pero era bien feo robarte los juguetes de tu amigo porque no podías usarlo. Es de enganche eso. No puedes jugar ahí en el corral de tu casa. No puedes salir de ahí porque te agarraron el chagüisli. Es lo malo allí. Pásame a la línea número 5. No sé cómo se llama. Buenos días, ¿quién habla? Bueno, pues, ya, don Chetón, pues, comandamos en el equipo de Don Puchis. ¿Qué pasó, Don Puchis? ¿Cuál es tu no tuve esta infancia? Si no tuve esta infancia, es que si no te contactas con tus amigos, a ver qué me va por más lejos, no tuve esta infancia. A ver qué no orinaba más lejos. ¿A poco estaciones? Sí, sí, sí. Yo gané. ¿Usted no? Ganaba mucho. Nada. Pero, ¿cómo? Yo orinaba de Zamora a Ixlán. ¿Cómo? No, porque usted tenía 11 años y concursó con puros de cuatro. ¿Cómo? 25 kilómetros, mira. 5 kilómetros, vale. Manguerazo. Sí, 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 sí. Si yo no jugaba a eso, a ver quién le colaba más. ¿O quién ponía el nombre? ¿Hay el nombre? Si de niño no pusiste en la banca de la escuela el nombre de una morgue que te gustaba, y al maldoso le ponías un acá circoito. Un círculo. No tuviste infancia. Hay un dibujo ahí de... Un dibujo ahí. Un reproductor masculino. ¿Eso era típico, Chuto? ¡Órale! Llegamos de ahí que es... ¡Órale! 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 Y uno se ría, se sentó allí como si hubiera sentado uno de... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, se sentó allí! ¡Ja, ja, ja, ja! Es lo que está pintado abajo de ti. Ahí andaba uno borrándolo con una navaja de esas de rasurar. ¡Ja, ja, ja, ja! Llegándole allí va a borrarle el... ¡Ja, ja, ja! Ahí el dibujito que se les ocurrió. Y había una gente, y había unos morros ya muy maduros que decían... ¿Qué es que tienes? ¡Es un dibujo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Los ñoños! ¿Y los maduros? X. Un dibujo, unas rayas. Es un raya. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hora los que nos ríamos! Andamos valiendo puta fregada. Y los maduros son doctores, contadores. ¡Son los jefes! ¡Son los jefes! ¡Todos! ¡Y ahora los que pasan en los carrazos, los que no se reían, los que se sentaban en esa figura, pasan y nos ven esperando el camión y nomás le bajan a la... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pues traerás carro del año, pero te sentabas en aquello! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se pasa, amigo! ¡Es la verdad, pues, vale! ¡Como quiera que sea! ¡Ni modo! ¡La realidad! ¡Vamos con Yuli de Oklahoma! ¡Yuli! ¡Hola, cachetolo! ¿Cómo estás, Yuli? ¡Buenos días! ¡Usted se sentó en el mar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo era de los maduros! ¡Hey! ¿Qué pasó, Yuli? ¿Cuál es tu infancia? No tuviste infancia si de niño o niña te mandaron a buscar un botón en el lavadero y no lo hallabas y tu mamá te decía, está con un paquete de galletas y buscabas las galletas y nunca el botón. ¡Ay, qué bonito! Es que... ¿Por qué se ríe, Chico? Es que sí, pues, vale. Es que las jefas, ¿ves que en cajitas de galletas? Ahí echaban un hilo. Las casicas azules de esos tipos. No, pues, no, de chiquillos. Y eran puro médico botón. Está donde están las galletas y uno buscando un paquete de galletas para comer y no. Era donde tenían los hilos. Los hilos y los botones. Así como refarcar. Si nunca tu mamá te mandó a buscar algo y no lo encontrabas y tu mamá de volada te dijo, ahorita me voy a parar y lo encontraba de volada y te embrocaba así, te agarraba de las leñas, de las patillas o de la oreja y te decía, aquí está mi mamá. A mí me decía mi mamá, mira, si fuera culebra ya te debería haber picado. ¡Ay, qué bonito! Así me decía mi jefa. Yo nomás le decía, ¡ah! De algo allí. Oiga, duchito, manda a Sofía. Dice, si el maestro nunca te pintó el metro en las purititas nachas, no tuviste infancia. A usted le tocó, ¿verdad? Que le pegaron. Macizo. Yo estaba de la... Tú, chino, también eras de la generación que golpeaban. No, no, no me tocó. No. ¡Uy! ¡Ay, perdón, confidente y desecuado! ¡Ay, cómo no, chino! Este iba a la escuela de R&M. ¿Qué? Ya no me tocó que me pegaron, sorry. Pues no me tocó ya. La que te golpearon. ¡Qué fresa, eh! Pues no, me tocó, señor. Ni modo que le engañen. ¡Ah, sí! Me golpearon. No es cierto. No, jamás vi eso. Nunca había visto. Eres más o menos del calibre de los estudiantes de mi mamá. Entonces, en ese tiempo todavía les pegaban. Tampoco. Claro que sí, chiquita. No, no, pues fresiatis machines. Pues no me pegaban, señor. Ni modo que le mienten. ¿Será más de pueblo, don Cheto, eso? No sé, Val, pero no sé para qué nos los mandaban para allá. Ah, como que los maestros decían, a ver, tú, tienes cara de psicópata, maestro de rancho. Tú, te ves fresón, maestro de ciudad. Tú, no, tú sí pegas, maestro de rancho. Tú, tú te ves como que buena gente. Maestro de ciudad. No, tú maestro de rancho con ese carajo. Y allá nos mandaban a los peores. Allá nos mandaban a los peores. Sí, hombre, a las escuelas rurales allá. Por eso uno se vengaba poniendo cosas. ¡Ja, ja, 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 ja! Uno arrea, otro ríe, otro habla pegadito, el otro rapidito, uno más transmite desde el aire. Pero este gran equipo lo mantiene informado. Con ustedes, Notichet, al aire. Damas, caballeros, y por qué no, niños y niñas que van a la escuela. Les habla su tío Don Cheto. Feliz día del niño. Hoy, recordando esos momentos. ¿Por qué llora? ¡Ay, Don Cheto, no llore! ¡Me mortifica! De la infancia. De la infancia de uno. Tan bonito. ¿Y qué? Jugaban a esconderse de los mamús que no se los comieran. De los tiranosarios rex. De los tiranosarios rex. Ay, tan bonito la infancia mía. Ay, 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 ay. Ay, tan bonita la infancia. Y ya nomás los recuerdos quedan. Nomás los recuerdos quedan de esos momentos. Bienvenidos a Notichet. No estoy sola. Me acompaña la Ojos de Cielo Tapatío. Pero los tengo negros. A ver si relampaguea. A ver, está nublado. Ay, ¿qué le pasa? Y es el bravo. Está muy bonito, ¿eh? El Ojos de Cueva del Cerro de la... ¿Qué cerro hay antes, Coco? Cerro de Tlamica. El Cerro de Tlamica, Texcoco. Esas cuevas prietas, negras. El Ojos de Cueva. Este... El chino. Ya sé. Me quiero operar aquí. La carototota de Olmeca. Zahí García Solís. Que no ha llegado. ¿Verdad? Ah, está llamando. El que no sabemos si es de Michoacán o de Camerún. Tito Padilla en los deportes. Y yo. Y Puyo. ¿Verdad? Mire, qué casualidad. Nomás porque eso cumple. Bienvenidos al lugar donde la noticia se la vamos a desmenuzar. Bonito, bonito. Oiga. Esto es Notichet. Oye, Notichet. Venezuela, señores. A punto de una guerra civil. Estoy hablando de que puede estallar en cualquier minuto. Les tengo los detalles también. Un capricho de Trump lo podría dejar fuera de las elecciones. Les tengo todos los detalles. Además. Donald Trump dice que México es uno de los países más peligrosos del mundo. Porque los coyotes y los carteles controlan la frontera. ¿Cuáles son los extranjeros que más llegan a Estados Unidos? ¿Y qué cree? No son los mexicanos. Los que más se quedan. Se los traigo en un momento. También. ¿Qué andan queriendo hacer lo de la, lo de la, una, como un chip? Para cuando se te expire y la visa te encuentre. No, deja el chip, señor. Vienen nuevas tendencias de reconocimiento de cara ya en los próximos dos años. Compañeros de los deportes, vuelve el fútbol de muchísimo nivel. El día de hoy, primer juego de ida de la Champions League. Les diré quién también. Si pensaban que Maradona había nomás llegado a cobrar. No, ya metió a Dorados a su segunda final. Y por último, el canelo. Nos metimos, nos introducimos hasta lo más profundo. Y les daremos qué es lo que come. No empieces a hacerle como me digan. ¿Quién vio su fotito? La de los pandas. Sí, panda, 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 panda. Si el chico se hubiera puesto una pijama con ositos panda, te lo hubieras de ver tragado. Pero como fue tu canelo, hay todo le riz. Todo le riz. Claro. Eso va a ser noticia. El equipo completo. Qué gusto tenerlos. Empecemos con la noticia. Ah, ok, señor. Y a mí que me lava la ballena, ¿no? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué? ¿Perdón? A mí que me lava la ballena. Permítame. ¿Cuál ballena? ¡Seguridad! Se nos metió un loco. Se nos metió un loco acá. Por favor. Traigan la seguridad. A la muchacha seguridad. Esa es más brava que los hombres. Ey. Señor, esa muchacha de seguridad es íntima, amiga mía, y sabe perfectamente quién soy yo. Ay, chiquita. ¿Y por qué nosotros no sabemos qué, Neris? Pues debería, señor, porque llevo cinco años trabajando con usted, entregándole mi cuerpo y mi servicio. Ay, ¿a poco, don Cheto? Servicio muy, 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 muy... X. ¿Y el cuerpo? Peor. ¿Cuál es su nombre, señor? Me llamo Saeed García Soledad. Profesión. Soy periodista, señor. Gostiquillo no estoy riendo, se rió tu amiga y el chino. Robarse los audios de TV Notas. Mira, chino, tú te dedicas aquí a ser locutor y no eres locutor. Gracias, gracias Yo soy periodista Yo soy periodista Y no me dedico Justamente aquí a hacer periodismo Me dedico a aplacarte Como ves, esa es mi chamba Voy a presentarlo señor como se debe En los espectáculos, el periodismo Como un sniper Pero de la noticia, de lo espectáculo Zaid García Solís Yo tiquero, más que a mis ojos Esa canción que tiene que ver O que tiene que ver la canción Y no soy su hija Usted dijo mi hija, fíjese Yo no sé lo que digo Te doy la bienvenida Te voy a dar un abrazo Venga, venga No peleen, es su cumpleaños bebé, ándale Véngase pues Su hija Dijo la banda machos Como tú mija Ninguna Hoy en los espectáculos Joven promesa del regional Sufre aparatoso accidente Y además Tania Ruiz Está embarazada Asegura en los medios de comunicación Tania Ruiz Gracias Tania Ruiz Es la modelo que anda Con el presidente Enrique Peña Nieto Ya le pegó A la chumpeta Además don Cheto Bien presidente Bien señores Pablo Lyle Quiere suicidarse Asegura revista En México Le tengo la información De modo que ya le pegaron A Tania Ruiz Bueno no sabe Échale la culpa a mí Digan que fui yo Ay chiquito Se corre el run run Que es de Don Chet Vaya A poco Algo le ven al viejón Dicen que es muy Muy cansa como Dinero Ayer que me mandaron La portada de la revista TV Notas Me quedé mucho pensando En lo que dijo Padme Vidente Porque Padme dijo Aquí en el programa Que Pablo Lyle Pensaría en el suicidio Y de hecho en la portada Dice que estás Recibiendo tratamientos psicológicos Porque prefiere Morir Que estar en la cárcel Don Cheto Al rato le tengo la información Está fuerte Si jale vale De donde no Libre Bueno voy a empezar Con la noticia Con un tema muy serio Un tema de verdad Que puede desencadenar En una guerra civil En cualquier minuto No hablo de día De minutos señores Venezuela Ahorita está Este A punto de la guerra civil Todo empezó Cuando ya El gobierno de Nicolás Maduro Que es el presidente actual Obviamente pues tiene A los mandos militares De alguna manera De su lado Pero algunos de ellos Se salen Del bando de Maduro Y se van con el El presidente encargado Así entre comillas Juan Guaidó Y se aproxima A un enfrentamiento En Caracas Venezuela Un grupo de militares Muchos de ellos Se suman a Guaidó Y lo reconocen Como presidente interino De Venezuela Así como Por otros 50 países Que lo han reconocido Van y liberan Al opositor Leopoldo López Que estaba en su casa En arresto domiciliario Y entonces Guaidó Lanza un mensaje Al pueblo venezolano Y dice Es el momento De empezar El cese De la usurpación Empezó hoy Entonces incita Con estos militares Detrás de él A que el pueblo venezolano Salga a las calles Y de una vez por todas Le digan Hasta aquí A Este A Maduro Así está la cosa En la plaza de Altamira De Caracas Venezuela Es el centro De las protestas De hecho ya se sabe De que ha habido Enfrentamientos Entre civiles Y los militares Del régimen de Maduro Que han aventado Ya la gas Y lacrimógeno El ministro De comunicación De Venezuela De nombre Jorge Rodríguez Informó que el gobierno De Nicolás Maduro Está enfrentando Y desactivando Un plan golpista Fiat y lo que dijo Informamos al pueblo De Venezuela Que en este momento Estamos enfrentando Y desactivando A un reducido Grupo de militares Traidores Que se posicionaron En el distribuidor Altamira Para promover Un golpe de estado Contra la constitución Y la paz de la república Y dije Como que un Un pequeño grupo En realidad Son muchos los militares Que están Del lado de Guaidó Por su parte Guaidó Lanzó el mensaje Que decía La familia militar De una vez Dio el paso Son muchos los militares A todos los que nos están Escuchando Es el momento El momento es ahora No solo de la calma Sino del coraje Y de la cordura Para que llegue La calma A Venezuela Dios los bendiga Seguiremos adelante Vamos a recuperar Vamos a recuperar La democracia Y la libertad De Venezuela Dijo Guaidó Así están las cosas Invitamos al pueblo De Caracas Que se venga Para el palacio De Miraflores Aquí estamos Si Dios quiere Vengan para Miraflores Para que nos encuentren En el palacio Defendiendo la revolución Defendiendo nuestro pueblo Inmediatamente Dijo Este Por otro lado Diosdado Cabello Que es el presidente De la oficialista Asamblea Nacional Constituyente Y llamó a los seguidores Del chavismo También a que salieran A las calles Y fueran Para el palacio De Miraflores O sea que ya Estamos hablando De De Maduro Los militares Y los seguidores De Contra Guaidó Los militares La oposición entera Los militares Que se unieron A la oposición Y el pueblo Que está De su lado A favor A favor de Guaidó En contra de Maduro Que puede pasar En las siguientes Horas en Venezuela Todo Puede pasar Una guerra Una guerra civil Enfrentamiento Entre civiles Y militares Oiga Y usted cree Que algún país Metería ahí mano O cree que vayan a dejar Háganse bolas Quien sabe Quien sabe Si un país Llegase A meter mano Viendo que las cosas Que las cosas Se suban De tono Lo más probable Es que si A lo mejor Las Naciones Unidas O algunos países Lo malo de aquí Que tú puedes encadenar En algo más grande Porque por un lado Maduro tiene Unos lazos Muy estrechos Con Rusia Que Ha manifestado En varias ocasiones El apoyo Y por otro lado Guaidó Y la oposición Venezolana De parte de Estados Unidos Y otros muchos países Ya ha habido De hecho Hasta amenazas Entre países grandes Que apoyan Y que están en contra También De este régimen Las situaciones De que el pueblo Venezolano Sería el que más Va a sufrir aquí Claro Ahora Algo muy tonto A lo mejor de mi parte Pero Si el pueblo Está cansado Si de verdad Es una pobreza ¿Por qué el pueblo No se levanta? ¿Por qué todo el pueblo? Todo venezolano ¿Es muy difícil? ¿Es el miedo? ¿O qué será? Pues que Porque no te dan Ni chance de levantarte En cuanto tú Juntas un puñito Ya te cayeron Todos los militares Te aplacan Pues no hay ni siquiera Chance de Libertad de nada De empezar a hacer algo Una cosa Aparte pues no es la No es la vía Pues no No cualquiera Está dispuesto A aventarse A eso Pero yo creo que Ya llega un momento De crítica Un punto ya De inflexión Como le dicen De cambio Y esto puede desatar En algo muy grande En los próximos Minutos En Venezuela Lo vamos a mantener Informador Ahorita les platico Lo que dijo Trump Que México Es un país muy peligroso Y que los coyotes Controlan la frontera Y este CTC Y más noticias Al regresar Estamos al aire Con Don Cheto Desde el epicentro ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué es eso señor? ¿Qué es eso señor? ¿Eh? ¿Qué es eso? Diciendo las noticias En inglés Como en los canales Gabachos Señor No se le entiende nada No está hablando En inglés Estoy hablando en inglés Ah como hay gente envidiosa Como este Quiere que la han Puro Chuscuta Tachín Puro Tarasco Quiere que te hable También se habla Tarasco ¿Sabe hablar usted Tarasco? No más Ocupo chelinis Para poder hablar ¿Qué es eso? Chelinis Pricinero Chuscuta Tortilla Tachines Frijoles Chuscuta Chuscuta ¿Tachines? Eh Chuscuta Bueno voy a decirlo en inglés Va en inglés Pero está hablando como que si Es usted del sur Ah pues así me hablan ellos Ah como quiera que sea Los coyotes y los carteles de droga Tienen control total De México en el lado sur de la frontera Tienen laboratorios cercanos Donde hacen drogas que venden en Estados Unidos México Es uno de los países más peligrosos del mundo Y debemos erradicar este problema ahora También Detengamos la marcha hacia Estados Unidos Eso fue lo que dijo Donald Trump Vale ahí anda el señor todavía Se aventó este tuitazo A pesar de su apretada agenda Pues para hacer para los tuitazos Si se Si se Si tiene tiempo el viejón Parece que vio Breaking Bad No sabemos Pero dijo que los carteles de droga Tienen laboratorios En el lado de México Como quiera que sea Y que los coyotes son los que Son los mandamás de esta frontera Esto es para Hablando también de detener la marcha Que muchos canales americanos Y Donald Trump Y yo Y no lo digo en contra de Digo la realidad Tú ves un canal Algunos canales gabachos Y te dicen La marcha de los inmigrantes Veinte mil personas Súper exageradas Y con así Imágenes exageradas Son muy exageradas Con esta marcha La raza que no sabe Ni qué onda El Algún Otro Si se asusta Dice Oh my god Les cree Les cree Les cree Si son una marcha De trescientas personas Ellos dicen Son tres mil quinientos Y ponen unas imágenes Como quiera que sea Pues sí México Si es uno de los países Más peligrosos No podemos decir que no Que la Que la Que las carteles Controlan las fronteras Pues sí No podemos decir que no La mera neta Pero que se use esto Como para Como es plan Plan para ganar La reelección Con los que no saben Ni qué onda Porque también No es nuevo esto Y ahí Los aseguramos Se breve Gracias compañero Mientras el presidente Donald Trump Sigue presumiendo Según de lo que sería Una fácil campaña De reelección En el dos mil veinte Pues al mismo tiempo Está creciendo Un movimiento En legislaturas estatales Que lo podrían sacar De la tarjeta electoral En diecisiete estados ¿Por qué? Porque Donald Trump Es el único presidente De la historia reciente De Estados Unidos Que se ha negado A revelar Sus devoluciones De impuestos O sea Su tax refund Documentos importantes Y todavía Pues claves Para entender Sus vínculos Con gobiernos Y también magnates Extranjeros Y por esta razón Y con las elecciones Del dos mil veinte Ya la vuelta De la esquina Pues los demócratas En el congreso Pues ya han estado Presionando Para que Trump Haga público Sus impuestos Don Cheto Campaña pues que ahora Está cobrando fuerza En distintas legislaturas estatales Y pues el Trump Se está preocupando Por esta razón Don Chetón El único presidente Que no ha Que por qué no ha enseñado No ha enseñado Lo que hace Y por eso también Donald Trump Le dice Ey Los extranjeros Se están quedando Y no precisamente Son ilegales Ha crecido El número de gente Que viene de otros países En visados Y se quedan En Estados Unidos Y aunque muchos pensarían Que son los mexicanos El veintidós de abril Se hizo un censo Y no El número uno Señores De gente De otros países Que se viene con visa Y se queda en Estados Unidos Es Canadá En segundo lugar Es México Tercero Brasil Después sigue China Venezuela Reino Unido Y así hasta el último Alemania Pero el que más De gente Que se está quedando En Estados Unidos Es de Canadá Ahora Vienen nuevas reglas Para los próximos dos años La forma De poder Castigar esto Va a ser que Cuando entres por Ya sea avión Va a haber una cámara Que te va a detectar Como los teléfonos Reconocimiento de cara Y si tú te quedas Más de seis meses Esto lo van a hacer Link A todas las cámaras De seguridad De todos Estados Unidos Y te van a encontrar Ya sea que entres a un banco Ya sea que te agarre La cámara que está Arriba del semáforo Van a hacer link Para que no haya forma De que si tú Te estás quedando Más del tiempo permitido Vayan por ti Y te saquen Se va a poner O sea que ya Ya no va a poder Uno quedarse Ya a partir De los próximos dos años Se espera que En los próximos dos años Ya se empiece a implementar En los aeropuertos Para empezar Por lo menos De que cada vez que llegues Va a haber un reconocimiento De tu cara Te dan tus seis meses Y si esa cara Eres de los que Ah no si me regresé Ahí tiene que haber El registro de que saliste Con reconocimiento de cara Ya se está poniendo difícil Ah que cosas Pues así está la situación Ahorita Ya no va a poder Si uno No ya no Ya no Ya de ver Aquí estamos Checando Aquí Es ahí García Solís Ya se le pasó su visa Chequímelo por favor No me lo van a ir Ahí a las Lo bueno es que ya quitaron Las estatuas de la curazao Si no ahí Ya lo localizamos Está fuera de la curazao No son estatuas Señor yo no sé De que está hablando Si yo ya tengo pasaporte azul Fíjese chiquita Ay chiquita Camel Norte Eres bien cremosa Bien cremosa Señor yo no me estoy defendiendo De sus ataques Ahorita regresamos Con Camerún Digo con Tito Padilla En los deportes Empieza la Champions League Y seguimos escuchando a Don Cheto Tito Padilla En los deportes Al aire Agapita Padilla Vamos contigo hijo Deportes Bueno dios Buenos días Buenas tardes Buenas noches Donde quiera que se encuentren Vámonos directamente A la información deportiva El día de hoy Primer partido De ida De las semifinales De la Champions League Donde bueno El matagigante Ya le pusieron así Al Ajax de Holanda Se me dirá Va de visita a Inglaterra Para visitar El Tottenham Tottenham Contra Ajax de Holanda Hoy 12 del mediodía Tiempo de Los Ángeles Repito usted nomás Señor Ay carajo Disculpenme compañero Feliz cumpleaños Hombre Me fui de corte Como un burro Disculpenme Feliz cumpleaños Lo quiero Lo amo Don Cheto Lo amo ¿Qué? No No te preocupes hijo Tú da mi efectivo Y como que era Los saludos Como que era Van y bien Hoy distinto Pues efectivamente Vamos a ver Qué tal le va Al Ajax de Holanda Que va a enfrentar Algunos de sus Exjugadores Por ejemplo El Vanderbilt El defensa Ahí jugó En el Ajax de Holanda Ericsson Jugó en el Ajax de Holanda Ericsson Nomás ha jugado En dos equipos En el Ajax Y en el Liverpool Uno de los mejores Mediocampistas del mundo Es Ericsson Cuidado Cuidado Así de que pinta Para que sea un partidazo Compañero Ya el Ajax de Juan Real Madrid A la Juventus Ahora Usted le ve posibilidades Al Tottenham De que pueda Aplacar al caballo negro Sí claro El Tottenham Es uno Que un equipazo Que te trae Se acaba de pasar Al Manchester City Lo acaba de Lo acaba de frenar La cosa con el Ajax de Holanda La juventud Que siempre ha caracterizado A ese equipo Siempre ha tenido Juventud Juventud En su equipo Y ese ímpetu De los jugadores Jóvenes Y esas ganas De que las cosas Le están saliendo Que ya es cosa Extra fútbol A veces Va a tener mucho que ver Pero de que El Tottenham Es uno de los mejores Equipos del mundo En este momento Lo es Y tu padilla Y dentro de los mejores Diez Y probablemente Hasta cinco Ahí está Bueno Ahí está El día de hoy Se lo voy a repetir Para usted 12 de mediodía Ok 12 de mediodía Tiempo de aquí nosotros Dos de la tarde del centro Tres de la tarde del tiempo del este Es hora Arrancará este partidazo Bueno De la Alta Angurga Nos vamos al A la fútbol del ascenso ¿Por qué? Porque todos pensaban Que había sido como Mediático La contratación La contratación del señor Maradona Que para que venga caminas Que para que venga Más patrocinio Bueno Pues lo mete a su segunda Final consecutiva Los Dorados de Sinaloa Y con el mismo La misma final El San Luis Contra los Dorados Y tendría que haber O pasar algo muy peculiar ¿Qué? Bueno Pues siguiendo a los Dorados Serían dos partidos Pues se volverían a enfrentar ¿Por qué? Porque el campeón De la temporada pasada Es el San Luis Y de ese caso Tendrían que jugar De nuevo Si es el campeón Dorados De nuevo Para ver quién pasaría O quién ascendería A la primera división Si es que Todo pasa bien Así que Maradona Haciendo las cosas bien Acordémonos Entró Llegó mal Llegó enfermo Llegó con altibajos En la En el arranque Pero bueno Ahora ya Dorados Está en la final Y de aquí para Lo que De aquí para adelante Lo que le escurre es miel Acordémonos Y del otro lado Pues el San Luis Que ya lo llaman Como el hijo menor O el hijo adoptivo Del Atlético de Madrid Compañero ¿Qué le parece? Oh Así está la situación Ahorita Con esos Con el fútbol mexicano Tiene Padilla Compañero Nos metimos Enviando ya del fuchi-volley También más del esférico Nos metimos hasta el fondo Por ahí del Canelo Que está siendo bien criticado Compañero Porque llegó muy Fufurufo Con su Este Atuendo Don Chigabana Dijeran por ahí Con unos tenis Por ahí de la Valenciana Digo de la Valenciaga Bueno Un atuendo Que cuesta unos Cincuenta mil pesos Juntos tanto tenis Como el atuendo Con el que llegó el día de ayer Allá a Las Vegas Y pues bueno Según aquí tenemos exactamente El Bueno Si usted gusta compañero Para que usted Que anda con todo En lo que es el régimen de comida Le robamos ¿Qué es lo que desayuna? Almuerza Come y cena El Canelo Ahí le va compañero Una rigurosa dieta Antes de enfrentar este sábado Este Al Jaxo Bueno pues Desayuna Claras de huevo Con juguito de naranja Después Se come un pollito Con zanahoria Calabacitos Brocoli Y también por ahí El coliflor Un snack Y cama Pepino Manzana O uvas Y bueno pues La cena Viene siendo un batido De proteínas Pero baja en carbohidratos ¿Qué le parece? Ay que padre Eso fácil se lo cocino Don Cheto Cállate Giselle Tú no sabes Me hacer una mendiga Ven en agua Mejor cállate Ahora con lo que es el canelo Ya hasta cocinera Me saliste Y tú Ahora que casualidad Muy fácil Sus claritas de huevos Las de hacer No 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 Un spin hecho Un belet Nomás sin querer Quiero decir algo señor Pónganse de acuerdo Porque O Zahid va a dar deportes O Tito Padilla Va a decir La Cómo se viste Que vale La ropa De canela Si tenemos chica Más tu notas Y con un actuelo Guachihuahua Guachihuahua Que vale 50 mil pesos Y que es Cuánto cuestan Un Compañero Lo que no entiendo Compañero Es Si al chino La edad Que él no puede Y que tu hermano Si puede comprar Este tipo de ropa O no sé Que lo que entiendo La verdad La verdad Si haga Pero cuando vi Que estaba como 900 Dije Ay No te ven bien Todo lo que te pone La madre A chino Neta Vale Neta La verdad Si La verdad Neta Evita Ponerte Ropo Yo he visto Tenis perroncísimos Que trae Don Cheto Ya cuando se los dio El chino Digo ya no me gustaron Oye Nos vemos pues Compañero Es un placer Una borrada De emoción Que tenga Y que sigan pasando Excelentísimo día Hoy es el cumpleaños Compañero Lo amo Lo quiero Pero más Lo admiro Gran maestro Señores Señores Hay que hablar Hay que hablar De la NBA Señor Está bien buena Sí Pues ya hablaremos Aquí la tengo La NBA Pero no sé Si hay oportunidad El día de hoy juegan Tú también Tú Entremetido Juegas el segundo partido De los Warriors Que van ganando Uno Un partido a cero A los Rockies También el día de hoy Juegan los Celtics Contra los Bars Van ganando los Celtics Algo más Tú Bien Es un perro No más dije Porque a la gente le gusta El gentito Tú rey ¿Cuáles son Agaperis? Tito Padilla 7-4 Tito Padilla 7-4 Todos juntos en el espacio Tito Padilla Deportes En Facebook Instagram También en Twitter Bastante información deportiva Compártanla Y pues Denle like a las páginas Yo me voy Me voy Me desaparece ¿Quién dijo? ¡Deportes! Tito Padilla Yo nací en una ribera De la Arauca Vibrador Soy hermano Espuma ¿Y eso qué, Don Cheto? De la Garcela Rosa ¿Qué voz? ¿Qué voz, señores? Al regresar, Don Cheto En la fuga, Venezuela Joven Promesa del Regional Sufre aparatoso accidente Además Tania Ruiz La novia del expresidente Peña Nieto Que está embarazada Y Pablo Lai Prefiere morir Que estar en la cárcel Se lo platico Al regresar Él dice que no son chismes Él dice que no es argüente Dice que es periodista Pero nomás lo tenemos aquí Porque echa el chisme muy sabroso El compas ahí En los espectáculos El manchet al aire La diva ya llegó No me ande mijeando Aquí mi hijo Es chino Cállate ahí Apúrate que se acaba el tiempo Y luego estás corriendo Muy buenos días A toda la gente que nos escucha Quiero comenzar Con el joven promesa De la música mexicana Giovanni Cadena Don Cheto Quien sufrió Un aparatoso accidente automóvil ¿Giovanni Cadena? La madrugada de este lunes Así es El cantante se presentó El domingo en Houston Y de regreso a su casa Por carretera rumbo Ensenada, Baja California En la altura de La Gloria Un borracho se estampó Frente a su vehículo Don Cheto Giovanni está hospitalizado Con seis costillas rotas Con tusiones en varias partes Del cuerpo Y al parecer Sufrió perforación En el pulmón Lo lamentable Es que el causante Del incidente Se dio a la fuga Y hasta el momento No ha andado con su paradero Don Cheto El cantante se encuentra En terapia intermedia Se encuentra delicado Pero estable Imagínese Un joven de 29 años Promesa de la música regional Que hoy Tiene que estar en un hospital Debido a un borrachales ¿Por qué tenemos La costumbrita Don Cheto Y más la gente De los países de Latinoamérica Que nos encanta sentirnos El Juan Camanei A la hora De andar tomando Y decimos Yo manejo mejor Pero Si usted se tomó Una cerveza No puede manejar Señor No, está gacho Esa cosa El volante Y el alcohol No van Es un delito Señor Así debería de ser considerado Y así nos debieron haber creado Desde antes Si tomamos No podemos manejar Pero no te enojes Te alocas mucho Por favor Saída a cuevas Señor Es que estoy diciendo la verdad Y tú cállate El perrocico No estés callando Ay bebé No te estoy diciendo nada Iba a poner de ejemplo Vio el video Que se hizo viral Del vato Que se subió En el carro Y que le decía Al policía Está bien No tomé Only one Pero mi licencia Está bien Dice el viejón Oye pero ojalá Que se recupere Y pronto Giovanni Cadena Ahí nos acompañó Varias veces Tengo talento Mucho talento Le mandamos un abrazo fuerte Un abrazo fuerte Al chamacón Ya su equipo De trabajo El señor Marchena También por supuesto Nuestro Su Su public relacionista Toda la gente Que está en el equipo De Giovanni Estamos en contacto Con ellos Para que nos mantengan Informado De lo que De lo que está Ahora sigue Aconteciendo En su estado De salud Don Cheto Por otro lado Quiero comentarle Don Cheto Usted sabe Se lo Se lo Dije Tania Ruiz Es esta modelo Guapísima De 31 años Que se está comiendo Al expresidente Enrique Peña Nieto Tania Ruiz Don Cheto Varios medios de comunicación El día de ayer Dijeron que la modelo Estaba Embarazada Es que Usted sabe Que fuertes rumores Se hicieron Porque una fuente anónima De esas que Son la prima De una amiga De la vecina De la comadre Que vio cuando se hizo La prueba Pues reveló A varios medios De comunicación En México Que la modelo Si estaba esperando Una criatura Y que incluso Habían venido Al extranjero A hacerse la prueba Del embarazo Pero esto Se hizo más grande Porque usted sabe Que la bruja Zulema Que es la bruja Que participa En el programa Vespertino Aquí de la estación Local de Los Ángeles Es una bruja De mucho renombre En México Ella dijo Que ella veía A Tania Ruiz Embarazada Antes de que acabara Este año Entonces todo el mundo Dijo Ah Entonces si está embarazada Tania ya habló ayer Para la revista Quién Y dijo que estaba Más delgada Que nunca Que para nada Está embarazada Que le está metiendo Duro a la comida Y al ejercicio En el sentido Que está cuidándose Mucho para estar fit Por lo que no Está embarazada Pero Si sigue en su relación Con el presidente Enrique Peña Nieto Y a sus 31 años Yo no dudo Que le pueda pegar En la frente En la pura Chompeta Pero usted cree Que todavía va a querer Yo le dijera Al expresidente Enrique Peña Nieto Un consejillo Pues aquí De su gurú Es ¿Usted es su gurú? Pudiera ser Su like coach De él ¿Like coach? ¿Qué le enseñaría A usted? Ah Yo voy a ser like coach Al expresidente Like coach No, live Es de vida Es un coach de vida Live coach Yo soy like De likes de Facebook Ah, bueno Ah, mire ¿Cómo sería su like coach? Yo le diría Ir a Kiki No le pegues En la chompeta Ahorita A la bofona Ir a Kiki Ir a Kiki Ahí llévatela Ahí llévatela Mariala Mariala Pero no le pegues En la chompeta Porque Te va a tragar el mundo Espérate ¿Cuál es la prisa? Ya de bien a bien En un descuido Bolas Don Cucu Pero ahorita No es necesario Que la embarazes Ese es tu consejo De el like coach El like coach Like coach Like coach Mire Ok, ¿tú qué? Pues no decían Que Peña Nieto Era gay ¿Qué te crees? Estás ahí Que saca esas notas Ahí amarillistas Las huellas Yo nada más quiero decir Yo jamás dije Que el presidente Enrique Peña Nieto Era gay Se rumoró En muchos momentos De su sexualidad Pero yo no puedo decir Nada de su sexualidad Lo que sí puedo decir Que es un ratero Como de Juan México Eso sí puedo hablar De eso mucho Pero de si tiene Alguna sexualidad O otra Yo no sé De si fue una farsa Su relación con la gaviota Eso sí Eso también Yo lo podría creer Don Cheto Pero que ahorita Está comiendo a Tania Ruiz Y que andan de novio Sí andan Y Tania Ruiz Está guapísima Vean nomás La cinturita que se carga Sí está muy guapa A mí Peña Nieto Está guapo Que pues fue el monigote Y en la presidencia Es otra cosa No, si el señor Está atractivo Tampoco Tampoco me Me lo hagan la víctima Tampoco me lo victimicen El señor Tuvo mucha Mucha culpa De lo que hoy es Y si el pueblo de México Lo odiamos Es por algo Disculpen Pero nadie lo está victimizando Estamos hablando de su apariencia De que está guapo No está feo A ver el vato No es nada wey Por algo yo voy a ser presidente O sea wey wey Hasta que a lo mejor Navega con bandera de Por otro lado don Cheto La revista TV Notas Acaba de anunciar esta mañana Que Pablo Lyle Sufre una terrible depresión Y que prefiere morir Que estar en la cárcel Don Cheto Es lo que refiere Pablo Lyle Nada más hay que comentar Que todavía sigue el proceso En junio Tienen otra de las audiencias Para determinar este caso Que está siendo incriminado Por homicidio Don Cheto Homicidio imprudencial Es el delito Que le están imputando A Pablo Lyle Si como mucha gente ha dicho Debido a como Se han llevado Los acontecimientos del caso Se dice que podría estar Al menos Al menos Cinco años en prisión Si hace buen comportamiento Pero le podrían dar Hasta treinta años En la cárcel Entonces imagínese Un momento Ahora si que un momento Que le cambió la vida De forma radical Don Cheto Una mala decisión Que lo llevó a estar Metido en esta camisa De once raras Un señor del rancho ¿Qué dijo? Una vez que ¿Qué sucedió? Una cosa ahí en el pueblo Y él era el encargado Y este ¿Qué sucedió? Así como una cosa rara Y que le llegó la policía ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? ¿Esto qué pasó? Y dice No sé señor policía Todo sucede Todo pasó En una infracción de segundo En una infracción Claro Así está este señor En una infracción En una infracción de segundo Así fue Don Cheto Y por otro lado También en esta revista Don Cheto Hablan justamente De la muerte De la esposa De Demian Bichir Usted me estaba preguntando Vivían ellos en Sherman Oaks Don Cheto Aquí en una casa Muy cerca De la estación Aquí en Burbank Diramos que 15-20 minutos máximo Sherman Oaks Sherman Oaks Bueno la cuestión es que Ella era una actriz Que aunque mucha gente Decía que tenía 35-37 años La verdad es que tenía 43 como lo consta En su acta de defunción Tenía 43 años Se apellidaba Shrek Y bueno Esta mujer Don Cheto Al parecer sufría Una depresión profunda Y ella sola planeó Su muerte Se amarró A una cosa Como una piedra Que pesaba muchísimo Don Cheto Más de 100 libras Y bueno Ella se aventó A la alberca Mientras su marido Estaba yendo a comprar El súper en domingo Se quedó ahí sumergida Y lo bueno es que Demian no tardó Más de 20 minutos En ir a hacer las compras Para la cena Llegó todavía La encontró con vida Le dieron primeros auxilios Llegó la ambulancia La trasladaron al hospital Estuvo 7 días En el hospital Y bueno Murió el 20 de abril Aunque nos informaron Días después Don Cheto Entonces fue por depresión Fue por depresión Obviamente estaba viviendo Ella una depresión 7 días fue lo que estuvo Convalesciente en el hospital Tratando de reanimarla Pero lo que pasó Fue que su cerebro murió Mucho antes Debido justamente Al ahogamiento Y a la asfixia Don Cheto Oye ¿Tenían hijos o no? No, no tenían hijos No, no tenían hijos No tenían familia Pero en todos modos Está bien Mira Qué cosa tan grande Y para todos Y como esposo Está bien para ti Porque luego Te empiezas Puede ser que llegue A sentir cierta culpa A fallar ¿Por qué? ¿Por qué fallé? Yo como marido Que no vi señales ¿Quién sabe? Vale Pero no me dice Ay lo bueno es que Yo no tengo alberca Si no está Carmela ¿Por qué? Carmela está bien a gusto Está bien a gusto En la casa Está bien a gusto El madreo soy yo Claro Carmela está bien a gusto Depresiva yo no la veo Ella no tiene depresión Se echa sus coyotitos Ella Me dice buena noche Bueno ya Si se levanta A echar mi lonchi Se echa sus coyotitos Llego Y está acostada Oye Pero la morra Tenía una enfermedad ¿No? Terminalo No 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 Ella solamente tenía depresión Por pura depresión Por pura depresión Es que la depresión Es una enfermedad muy fuerte Hay que ponerle mucha atención Sigan en mis redes sociales Arroba Si soy Zaid Si soy Zaid en Instagram Tu ira No quiero que pongas Tu ridiculez de cuando estaba chiquito Ya la has subido Ya la has subido Si soy Zaid en Instagram Para que vean mi foto de chiquito Si soy Zaid en Instagram Oye Tweet ¿Qué eres tú? Ahí estoy Don Cheto ¿Qué macetota güeya? Estás encabezoneando ¿Qué macetota güeya? Don Cheto Déjeme Don Cheto Al aire Oiga Qué gusto Tenerlo aquí Por primera vez En esta cabina Raimi Oye mujer ¿Cómo está mi Raimi? Qué gusto Saludalo Viejón ¿Cómo está? Está muy chavo usted Hombre De atiro Más o menos ¿Cuántos años tiene Raimi? 28 Sí Apenas el feliz palgarrero Apenas el feliz palgarrero Oye Raimi Pues qué chido 28 años Colocas un temazo El de Oye Mujer Y boom Al infinito Más allá dijo Vozlayer Cambio de vida Me imagino Sí, completamente Así es Qué gusto tenerte aquí en cabina Gracias Un placer Este ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te va con el éxito? ¿Lo buscabas Raimi? No No Mira, el éxito sí lo buscaba Pero no en la música Yo lo buscaba En lo que fuera prácticamente Por eso estaba yo estudiando La ingeniería y todo eso Estaba seteando mi empresa Estaba haciendo empresa De cohetes, satélites Todo eso ¡Ande! O sea, estudió ingeniería nuclear ¿No? ¿Cuál es? Ingeniería aeronáutica Aeronáutica Imagínese, astronauta Yo watchando tu insta Sí Vi que tu biografía de Instagram Decía Forme researcher at NASA Ajá Banaba music producer Composer en singing Sí, sí, sí O sea, tu cotorreo Era eso del espacio Y los puestes Sí ¿De dónde llega a cantar? Sí, ¿cómo llegaste a eso? Andando en la luna Y en las estrellas Es inspiración infinita Sí Es que yo estaba haciendo En la ingeniería aeronáutica Me invitaron a un programa Con la NASA Que fue un intercambio Con estudiantes Estuve ahí un año Y pues después Trabajé en la industria Aerospacial en México Mucho estrés Sí Y pues a consecuencia de ello Necesitaba relajarme Así que me refugié En la música Porque toda la vida He hecho música Mi papá es músico Es tecladista Entonces luego Me empezaba su teclado Y ahí inventaba yo Sonidos Ajá Jocitas Sí Y las letras también Son tuyas también Sí, también Entonces tú Era un juego Como a modo de De que la mente Se saliera del espacio A meterte en otro espacio Igual de De grande Y de misterioso Como es la musical Sí, así es Y eso fue lo que hice Y pues puse la canción Hice un video de YouTube Muy sencillo Y lo pusimos en YouTube Y se empezó a viralizar Y te empezaron a buscar Las compañías disqueras ¿Qué onda aquí soy? Sí, y no tardé hasta dos años En firmar con una compañía disquera Quería encontrar al mejor postor Ah, pues que así debes Pero tu nombre es Edmundo, ¿verdad? Sí ¿Y por qué Ray Mix? Lo de Mix Quiero pensar que entiendo Pero lo de Ray Porque cuando era niño Mi papá una vez me dijo Ray Mundo Y todos les pareció gracioso Como de regaño Entonces ahí me empezaron a decir Ray, Ray, Ray Mis amigos Y entonces en la universidad Como me conocían como Ray Uno de mis mejores amigos Me decía Ray Mix Porque hacía música electrónica también Ah Pero entonces Tu cotorreo era la electrónica El punchis punchis Sí Y luego le metiste cumbia en la loquera Así es La moción Así es Eso fue lo que hice Por eso se me electrocumbia Esta onda Y cómo fueron Tus primeras presentaciones Porque regularmente La cumbia Pues se trata de estar Con una banda atrás Y tener hasta tres, cuatro cantantes Ya ves ahí Están ahí Nomás tres haciéndole al güey Y uno cantando Y los otros nomás Acá Y tengan los trombones Que suenan Digo Ahorita ya que lo está diciendo Lo Chito Deberías de pensar Porque nosotros Regamos un grupo Que se llama Las Jericayas Entonces podíamos bailar Ahí atrás No, no Ray Mix es solista Y él no va a compartir Su cheque con nosotros Pero ¿por qué no tener Tres bailarinas? Sería chido Puede ser Pero Bueno, atractivo La veo bailando mucho Como a las dos canciones Era como que la voz principal Y ustedes bailan Entonces Tus presentaciones Al principio ¿Qué onda? ¿Te sentías vacío En el escenario? ¿O neta o no? Desde el inicio Quise Para mí La innovación Es muy importante Entonces Quise innovar En los shows Y dije Bueno, esta onda Pues no es No es realmente cumbia Es una base de cumbia Pero toda la onda electrónica Así que Tampoco como un DJ Me quise presentar Porque la verdad No sé No sé mezclar Y aparte No me gusta mucho Cantar sí Me encanta Bailar también Tocar el teclado Sí me gusta Entonces dije Pues yo creo que eso podría ser Y ya Me llevé mi computadora Conecté el teclado Y Invité a bailarines Y así era yo Y bailarines Y sencillo Y ahorita el show Ya está mucho Muy bien producido Tus jefes ¿Qué decían Del morro Que andaba en el espacio Y en la NASA Y haciendo cuetes Y pensando en los satélites Y quién saqué Y de repente Que ya les tienes que decir A papá A más Me voy de gira Como artista Al inicio No les gustaba la idea Como yo creo que A cualquier padre de familia Porque pues teniendo la carrera Y de pronto Andaba yo en lo de la música Pero como ellos vieron Que pues que la gente Sí me estaba solicitando Entonces les dije Ustedes tienen que Acostumbrarse A las decisiones Y a las cosas Que yo decida hacer Con mi vida Sí Porque mis papás Son de los papás Que tienen hijitis De que No está trabajando Déjanos a nosotros Déjanos a nosotros Y les cuesta mucho trabajo Dejarme solo O que yo ande No te vaya a pasar algo Sí Entonces por lo mismo Pues ya me mudé O sea ya vivo solo Ya este Sí Chulado No Es algo que se necesita No pues es que se necesita Ese jale Aunque nos duela A nosotros los papás Y también a uno Le duele Porque si extrañas Pero después ya Te das cuenta Que hay cosas buenas Que eres más libre Que puedes hacer más cosas O sea no sé Tiene que volar Fíjate que cosas En el caso tuyo La carrera esta que tienes Y la pasión por el espacio Y las cosas Esas que andan allí Desde la atmósfera Para arriba Este Y Y Y te va bien O sea es algo Que te llene Te apasiona Y luego llega la música Das un madrazo Como decimos nosotros En lo musical Y entonces Hay dos 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 Caminas Dos cosas allí De las cuales eres muy bueno Ahora la música Te orilló Esta otra lado A estar aquí Puedes salir en la tele Y toda la cosa Pero ¿Dónde ha quedado Esa parte Este Aerodinámica Aeroespacial En tu vida Raimi Aún Fíjate que la música Se complementa Con la ingeniería La música Es ingeniería también Y Lo complemento Porque hay proyectos Que apoyo Por ejemplo Unos estudiantes Aquí de California Que están haciendo Un satélite Entonces ahí Lo estoy apoyando Este Van a lanzar Un anosatélite Hecho por ellos Son estudiantes Y también algún día Quiero poner un centro De desarrollo De tecnología En México Para Apoyar este talento Y desarrollar Tecnología De todos los tipos Sí Entonces Me gusta Doy pláticas En las escuelas Todo eso Y México Si está posicionado En eso de la De la tecnología Espacial O la mera neta No Digo No podemos comparar Con la NASA Pues no Pero Dejando un poco A los chinos Y de los rusos Y los americanos Los de la India También están bravos Pues y cálida México tiene mucho talento Este Yo lo Yo lo percibí Yo lo pude ver Solamente Y también Es que México tiene todo Las personas que dicen Que no hay apoyo Es porque no saben Buscar el apoyo O sea Si piensan Que un apoyo Es ir y pedir Y ya No Así no es En ningún lado Es batallar Es buscar Es tocar Y tener propuestas Porque si llega Me apoyan Pero más o menos Que traes Puesto Quiero ser astronauta Pero que No más Hay apoye Apoye No apoyos Si hay mucho Hay muchos apoyos Nada más hay que saber Buscarlos Y estar ahí Insistiendo Y vender tu producto O tu proyecto De la mejor forma Para que Pues el gobierno No te lo creas Pero quiero hacer eso En México Algún día Que cosas de usted Raymix De estar mirando Tanto Hasta las estrellas Se convirtió En una vieja Ay que bonito Oiga Raymix Chido que está aquí Trae una nueva rola Que se llama Tú eres la razón Así es Lo que venimos Promocionando Yo le quiero preguntar Antes de irnos Con la canción Don Cheto Ya cantó Su remix con Juanes Y se rumora también Que va a hacer algo Con Talía Es así Yo tengo un chisme Que no puedo decirlo De un featuring De Raymix Que no puedo decirlo No me digas Porque me lo confiaron En muy bien secreto A ver Díganos No chiquita Díganos Te estoy diciendo Que no puedo Díganos Pero me dijo Un artista Guierno mío Que va a hacer Algo con Raymix Gerardo Ortiz Ah que no te voy a decir Ah bueno Con un reto Con Don Cheto Pero platícanos Acerca de lo de Talía Raymix Si me escribió En Instagram La verdad que me sorprendió Mucho Cuando vi el mensaje Y dice que le gusta la cumbia Y que quiere hacer algo Entonces ya me he tardado Un poquito con ella Es que estoy terminando Mi EP Pero si tengo Muchísimo trabajo Estoy Estoy en todo ¿Cómo fue tu experiencia A trabajar con ella? Ya ves que luego Se le puso ponca A uno de los compositores Aquí dicen que ellos Favela Entonces contigo ¿Cómo le fue? ¿Ya estuviste con ella? No he estado con ella Pero hemos platicado Y pues si Dice que Que a qué hora Que ya me apure Y yo también Yo también quiero Me diente Es que está Es natural Todos queremos Que ocurran las cosas ¿Usted estaba con Talía? No, estaba atento Al tanto de la obra De Raymix Dije yo No con Talía Pues Iri Los que se vayan subiendo Al camioncito Que a toda madre Que a toda madre Y que le sigan Su onda pues Porque pues usted Fue el que sacó Esta cosa Este Muy diferente Lo escuchan En Centroamérica En Sudamérica La canción se volvió Mundial ¿Dónde es donde más Le ha sorprendido Que conocían hoy Mujer por ejemplo? Pues en países Como Sri Lanka Como Luxemburgo No me escucho En China Ni en Corea del Norte Porque no hay YouTube Te juro En todo el mundo Se escucha En todo el mundo Esta rolita No viene todavía En un disco Este Por per se Y me da la razón Ya se va a incluir En el EP De Fake Lover Se va a llamar el EP Creo que nunca Lo había mencionado En una entrevista Así que Ah pues gracias ¿Cómo se va a llamar? Fake Lover Fake Lover Como tú Como tú Como tú comprenderás Se llama Tú eres la razón De esta electrocumbia De Raymix Que gusto tenerlo en cabina Que sigan Que sigan los éxitos Y que siga Virando hacia arriba Y que esos sueños Del espacio Los ponga en la música Y que sigan los éxitos Claro que sí amigo Sus redes sociales ¿Cuál es chavalo? En todos Como Raymix Music Raymix Music Esto se llama Tú eres la razón La puede escuchar ya En todas las plataformas Aquí también con nosotros Un chavalo que viene con todo Raymix Tú eres la razón Don Cheto Oiga familia Buenos días 30 de abril Día del niño Síganme en nuestras diferentes redes sociales Yo subí una foto De cuando yo era bebé Ay la única que encontramos Ya la vi Está bien gordito Bien bonita Ahí está Don Cheto al aire Ahí bien macetoncito Tú vas a subir Ay señor Y ahora subí No me digas Junto con el famoso Peque Tú eres el del pelo O el del greñudo El del greñudo Ay chino Ay tan chulo Que te quiero felicitar Porque fuiste un niño actor De chico Saliste en la de los gremilis No No señor No saliste en la de los gremilis No Ups Perdón ¿El gremil cuando le cae agua o qué? ¿Cuál eres chino? ¿El de los chinitos? El de los chinitos Ay estás bonito ¿Por qué siempre se lloró al Peque? ¿Por qué siempre lo estabas molestando? ¿Sabes el bullying desde niño a ciega? No el Peque yo creo que fue chillona desde chica Sí Fue bien chilloncísimo Oiga mis ¿Qué te pasó? Hoy queremos hablar el día de hoy De la De cómo 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 trabajar en nuestra seguridad Yo creo que uno de los De estos viajes personales Que tenemos nosotros Es tratar de ser Estar más Más seguros de nosotros mismos Creo que Que la inseguridad que tenemos Personal Este Nos lleva A un lugar muy feo Son de Ser inseguro Y tú luego se topa uno con gente Que es muy segura de sí misma Y dice uno ¿Cómo le harán? No debe ser fácil De seguro no es fácil No es fácil No ¿Tú te consideras Este Segura de ti misma? Dice Sí, don Chito Definitivamente Tú chino seguro de ti No, tú demás No, pero a veces sí Sí te entra la inseguridad La inseguridad Creo que a todos nos pasa Eso de la inseguridad Pero ¿Usted, don Chito, es seguro? No, soy insegura ¿Por qué? Digo inseguro ¿Por qué inseguro? No sé A veces me siento muy inseguro No sé Yo sí Tú eres muy segura de ti misma Yo muy, señor Sí, sí, yo lo sé Pídame y nos casamos Ahora ¿Cómo llegar a ser una persona Segura de nosotros mismos? ¿Trabajar mucho en ese hijal? Pues, ¿qué creen? Está con nosotros el doctor Eduardo López Navarro Que algo le sabe A esas cosas del comportamiento ¿Cómo estamos, doctor? Doctor Tiene que ver con la falta De levantadas emocionales Que nos dan Quien sea que nos cría Rara vez escuchamos Oye, qué bueno haces esto Qué bien haces lo otro Lo que más escuchamos es Ay, muchacho menso Ay, tú torpe Que tú no sabes lo que haces No vas a llegar a nada Y eso va destrozando La seguridad Desde niños Y ya que somos más grandecitos Nos reunimos Porque la miseria Le gusta a la compañía Nos reunimos con gente Que continúa Haciéndonos sentir mal O sea, parejas Amistades Gente que nos baja El poco O ningún valor Que lleguemos a tener Entonces, sí está la cosa La inseguridad ¿Viene entonces Desde chiquillos, doctor? Viene desde chiquillos Generalmente Porque ahí es donde Todo se forma O sea, las personas Que están con nosotros Desde niños Son las que alimentan Cómo vamos Si vamos a ir bien O vamos a ir mal Pero hay veces Que traemos algunas cositas Ya con nosotros Por ejemplo El miedo al rechazo Muchos de nosotros Somos personas Que le tememos A que nos digan No, no No te quiero como pareja O no quiero bailar contigo O no te puedo dar Este trabajo Le tenemos miedo al rechazo Miedo a quedar mal A hacer el ridículo Ese tipo de cosas Viene con la seguridad Pero todo viene Yo creo honestamente Que todo viene de los padres Tanto el daño Que nos pueden crear Como el levantón Que nos pueden dar Y el valor Que nos pueden dar ¿Qué me dice Doctor López Navarro? De gente Lo hablo por mí Que yo soy de los que Me sale algo mal Y yo siempre me digo Ah, qué menso Te regañas Con la P La palabra con la P Me la digo mucho a mí mismo Yo creo que estoy mala Ay, ¿verdad? Pues pentecostal Tú quieres decir ¿Verdad? Sí, sí, sí Eres un buen Es que somos buenísimos En hacer esa lista De lo que está mal Con nosotros Y somos malísimos En decir Oye, pero es que no soy perfecto Traté No lo hice bien Pero, ok, ¿qué puedo aprender De cómo traté? Tal vez no lo hice Con suficiente información Tal vez no tenía Tanta gana Tal vez no quiero hacerlo Y lo estoy haciendo Porque mi esposa Me presiona O por X razón Pero la persona insegura Siempre piensa Que es un fracasado O fracasada Que falló Que no puede Que no tiene la capacidad ¿Qué cosas? ¿Cómo? ¿Cómo se? Se tiene que hacer Un examen Uno de conciencia Doctor ¿Cómo decir? ¿Sabes qué? Yo quiero aceptar Que tengo una inseguridad En mí Hay una inseguridad La inseguridad Pues es general O puede ser inseguro Por mi cuerpo O inseguro Por mi voz Porque hay gente Que está insegura De su voz De su aspecto físico De su nariz De sus orejas De sus ojeras De su boca De su panza De sus patas De sus piernitos Flacas O muy gordas ¿Eso es inseguridad general? ¿O no más es específicamente de eso? No, mira La inseguridad Es una sola cosa Cómo la manifestamos Depende de cada persona O sea La persona insegura Va a buscar cualquier cosa Para sentirse mal Sobre eso Sea de tu Tu estatura O tu gordura O tu nariz O lo que tú quieras Pero es el mismo síntoma O es la misma causa Con un síntoma diferente Viene de lo mismo O sea Una persona que se quiere Dice Si estoy gordito ¿Y qué? Eso es algo Que yo puedo cambiar No cambio No me da la gana Mi nariz No me gusta Tengo opciones Guardo dinero Me hago cirugía Y asunto resuelto O Así soy Pues mira Yo te confieso algo Yo Mi abuelo Me dejó de herencia Una papada ¿Verdad? Y la he tenido Toda la vida Viene de genética Y La gente me dice ¿Por qué no te la cortas? ¿Por qué no te la quitas? Ni me da ni me quita El que no me la quiera ver Que no la mire Y yo estoy bien con ella Y ahí está Y la he tenido siempre Es mi amiga O sea Yo pienso que la seguridad Viene ahí En poder aceptarte como eres Y si no te gusta Cámbialo Entonces Esto suena Fíjese Nomás que a veces Uno se la complica Como humano Es ¿Qué no te gusta de ti? ¿Y cómo puedes cambiarlo? Si Si tú eres inseguro Por cualquier cosa Pues cambiar esas cosas Aceptarla Y cambiarla Este De eso entonces Se trata De aceptar Tu inseguridad Que no eres perfecto Y ¿Qué puedes hacer al respecto? A lo mejor Podemos hacer lo que hizo El doctor Eduardo López Navarro Decir Hoy tengo la papá de Pelícano Digo No es que usted la tenga Pues de todo Ya la regué allí Tengo la papá de Pelícano Entonces ¿Qué hago? Me hago un Mickey Mouse Y me la quito Me la quito O nomás Acepto que tengo papá de Pelícano Y ya ¿Verdad? Hay unos pasitos Que a mí me gustaría compartir Que nos ayudan Con la inseguridad Que va más allá De reconocer Lo primero que tienes que hacer Es analizar tus creencias Y darte cuenta Porque la persona Como mencionaste al principio La persona que es insegura Se siente mal Cada vez que se equivoca Y piensa que siempre va a tropezar Y tener errores La persona tiene que analizar Sus creencias Y darse cuenta Que si una vez se equivocó Eso no quiere decir Que siempre se va a equivocar Simplemente que esa vez se equivocó Y de ahí nos lleva al segundo paso Que es Aprende de tus errores Tropezar Es parte normal de la vida Y de todos Ahora ¿Qué vas a hacer con ese tropezón? ¿Qué vas a aprender? ¿Qué tropezaste? Porque ibas caminando Y no viste la piedra Porque estabas mirando A los pajaritos en el árbol Empieza mirando A donde vas caminando Para que no tropieces Aprende de tus errores Es importante también Que tú traces un plan De cómo vencer esa inseguridad Y una de las cosas Que a mí me gustaría sugerir Que suena tonto Pero no lo es Es Ponte metas diarias Que tú puedas alcanzar Y vencer Para que tu cerebro Empiece a entender Ah mira caray Si puedo Pero de vez en cuando Ponte una meta Que choque con tu inseguridad O sea Que le tengas miedo Para que puedas Irlas venciendo Y tu cerebro diga No pues no hay límite Para mí Yo puedo hacer Lo que se me antoje No será fácil a veces No vendrá rápido a veces Pero puedo Dos más Deja de compararte Con otra gente Siempre nos vamos a ver Inferiores Cuando nos comparamos Porque vamos a buscar Al que está más alto Más flaco Más guapo Más sexy X Y la última Es crea una lista De cosas positivas Que tú tienes Y ve añadiendole De vez en cuando Porque hacemos siempre Lo contrario Añadimos lo negativo Soy feo Soy incapaz No me gusta mi voz Mi nariz me llega A mi papada de pelícano O sea Todas esas cosas O sea Vamos añadiendo Cosas positivas Y lo que más doctor Estoy bien prendido No si estoy haciendo yo lista Porque es muy bonito Esos tips Que está dando Es que mira La inseguridad Es una decisión personal Y esa es mi manera De ver las cosas Todos somos inseguros Y si tú quieres dejar Que la inseguridad Sea una traba Te vas a caer Si tú vas a tomar Si tú vas a tomar La inseguridad Y decir Ok Soy inseguro ¿Y qué? Pero mira Soy bueno en esto Mira donde estoy En lo otro Mira el programa de radio Que tengo Mira la gente Que me quiere Mira la familia Que tengo Asumiendo que tienes Una o no sé O sea Mira X Mira todo lo bueno Que tú tienes Se ha agradecido Con la vida Porque a nosotros Se nos olvida Ser agradecidos Queremos más Pero se nos olvida De agradecer Lo que va llegando Poco a poco Y va llegando De esa forma Por algo Para que aprendamos Para que seamos Más humildes Que eso es importante Y seamos más agradecidos Creo que si miras A las cosas de esa manera No vas a sentirte tan mal Porque te vas a dar cuenta Que tienes más bendiciones De las que tú crees Y todas esas cositas Que son mínimas Las tenemos todos A todos tenemos algo Que no nos gusta Y hay cosas Mi querido Don Cheto Hay cosas que no nos gusta Que no podemos cambiar Hay algunas Y tan bonito Que es ver gente Y que esté segura De sí misma Por la calle Y luego luego Se siente una vibra Muy bonita Una energía muy bonita Oiga doctor Dígame Nada más quiero decir Algo rápido Porque habla de Inseguridades físicas Pero por ejemplo Algo que a mí Me ha pasado mucho Es el miedo Al rechazo Por ejemplo Uno que está en radio El salir Y que la gente Ese miedo Es que La inseguridad física Es como que Una de las cosas Por eso yo le platico Me preguntaba De que Puede ser que sea El origen de Porque si tú Tienes miedo A ir en público A lo mejor Si le escarbas tantito Te vas Puede ser que encuentres Una inseguridad A lo mejor física A lo mejor Es que van a ver Que no soy tan guapo Que no soy tan alto Que no soy tan Tan blanco Que tengo Una narizota De tucán Que tengo unas orejotes De antenas parabólicas O sea Si le escarbas tantito Te vas probablemente A encontrar con El defecto Que te bloquea O estoy mal doctor No, estás muy bien Imagínate Vamos a decir Que encuentres Que tienes ese miedo A que la gente Te rechace Por X razón ¿Qué es lo peor Que te puede pasar Si te rechazan El mundo No va a dejar de girar Va a haber gente Que te va a querer Va a haber gente Que no No nos pueden querer Todos Porque eso sería Ridículo creer eso O sea ¿Qué de malo tiene Que fulano de tal No le intereses O no le gustes Va a haber otra Fulano de tal O mengana de tal Que si le vas a gustar Pero si entras Con esa idea De que tengo que complacer Y ser adorado Por todos Entonces nos endiosamos Un poquito Y ahí si vamos a tropezar Porque no No se va a dar Y va a haber gente falsa Que te va a decir Que te admira Cuando no te admira Va a haber gente Que va a decir Te detesto Cuando te quiere Pero es celosa Y va a haber gente Que te detesta Porque te detesta Y gente que te adora Porque te adora ¿Qué es lo peor Que te puede pasar Si tú sales Y alguien te dice Oye que feo eres Mira yo Te digo rapidito Yo tengo un hermano Mi hermano muy diferente A mí De los mismos papás Ojos verdes Clarito de piel Güerito Yo todo lo contrario Me acuerdo un día Vimos a familia Que no habíamos visto Por años Y enseguida Ay que guapo eres Y que cuerpo Y a mí se me quedan mirando Y dicen Ay que alto Fue lo único que me dijeron Entonces Me voy a morir por eso Porque no tengo los ojos verdes Porque no soy tan atractivo Como él No Tengo mi estatura Y ¿Qué es lo peor que me puede pasar Si no soy guapo? Nada Nadie se muere de no ser guapo No pasa nada Oiga doctor Eduardo López Navarro Un agradecimiento grande Por siempre estar aquí Al pie de cañón Con nosotros Sus redes sociales Para que la gente lo siga Doctor Eduardo López Navarro Bajo todas las redes sociales Página personal Es López Navarro punto com Un abrazo El doctor Eduardo López Navarro Que hoy nos habló Del cómo ser más seguro ¿Tienes alguna inseguridad física tú y sé? A lo mejor mi altura De vez en cuando Igual mi tamaño Pero tú tienes buen tamaño No me siento chaparro señor Estás loco Tú ya no tengo ninguna Y seguimos escuchando a Don Cheto Oiga familia ¡Feliz día del niño! ¡Ay, ay, ay! ¡Tan bonito! ¡Y happy birthday, Don Cheto! ¡Thank you! ¡Thank you for your kind words! ¡Que me decachen en Instagram! ¡Ah, de nada! ¡No es palabra! ¡Lo que no he visto ni de Zayn Ni del Chino! ¡Happy birthday to you! ¡Ay, chiquita! ¡Happy birthday, dear Don Cheto! ¡Habla llenome, habla llenome, hija! ¡Ah, pi ver de Zayn! ¡Miren Cheto, yo nomás Le pongo su fotito Y una dedicatoria No le muevo ahí a las cenaguas Como este que está ahí ¡Tóquete y toquete con usted! ¡Qué feo cantos conmigo! Ni una, ni una dedicación El chino No me prefiere subir Foxay De gente que decir ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué feo cantos conmigo? ¡Sí! ¡Sí! A ver, ¿aun trazo en Instagram? ¡No, ya no! ¡Ah, ya no! ¡Ya no cuenta! ¡Yo me voy a subir pero al rato! ¡Ya no cuenta! ¡Ya no cuenta! ¡Yo me voy a subir pero al rato! ¿Qué les iba yo a decir? A ver ¡Ensa que le sirvió! ¡Ya tú no vas a ir fotos, ni niñas! ¿Esta era usted de morro? ¡Esta era de morro ese! ¡No, merece! ¡Estoy en perro! ¿Cuántos años cumplió ese día? yo nací como de 18 kilos oiga que les iba yo a decir que vamos a tener a la abogada de inmigración y guarderas al regresar vale entonces usted tiene preguntas sobre el tema de inmigración pues este es el momento llamando al 1 8 6 64 4 6 6 5 3 o el 8 18 5 20 y 10 55 4 a muy bien y se lo sabe cuál es chino 8 18 480 7690. A ver, ¿y cómo digo yo sus redes sociales? ¿Cómo digo yo sus redes sociales? ¡O síganos también en Instagram! Don Cheto al aire y GangayFu. ¡Regresamos con la abogada de migración! Continuamos con Don Cheto. La mejor abogada de inmigración. La tenemos aquí. Para que estés informado. Para que sepas qué hacer. Y en tu casa no te diga. Aguas con la migra. En Don Cheto al aire. La abogada Nancy Guarderas con nosotros. Pregunte de inmigración. Aquí la abogada la va a sacar de dudas. Lo va a sacar de dudas. También estoy en Instagram. Don Cheto al aire. Mándime un mensaje directo. Yo le hago la pregunta a la abogada de migración. Agradeciendo infinitamente todos y cada uno de sus este... de sus mensajes de feliz cumpleaños. Muchas gracias. Abogada, no me regalo, oiga. Ay, yo... Vamos a salir. Hoy en noche vamos a salir. Te voy a dar una cena muy bonita. Te voy a hacer un pastelito rico. ¿Romántica la cena? Román. Está bien. ¿Cómo le hace, viejón? ¿Cómo nos emocionan? Voy a dejar llevar. Yo, pues, no me queda más más que dejarme llevar. Consentirse. Dejarse consentir. Oiga, abogada, bienvenida. Gracias a la Liga Defensora que nos empresta a sus expertos para sacar de dudas a la gente que nos está escuchando. All right, all right, all right, all right. ¿Empezamos con un poco de noticia? Sí. Ok. Número uno, el servicio, el Departamento de Servicio de Inmigración y Naturalización sacó como un guía para los que les gusta un poco la marihuana. Sabemos que en muchos estados ya es legal comprar la marihuana y también hay muchos que trabajan en esos lugares, ¿verdad? Pero les recuerdo a todos los inmigrantes, si no son ciudadanos, por favor, aunque tengan su residencia, no pueden estar usando y no quiere decir que hay condenas porque inmigración va también si admiten el uso de la marihuana o mucha gente está tal vez cultivando la marihuana porque están trabajando, le están pagando y es un trabajo legal o en los lugares donde hay ventas. Eso es una venta y en el caso federal es una violación muy grave y te pueden negar hasta la ciudadanía. Entonces, mucho cuidado porque mucho piensa, no, es legal, estatal, pero recuérdense que la ley de inmigración es federal. Entonces, todavía es ilegal. Por favor, no vayan a vender, usar, admitir nada de eso. Nada, nada de eso. Dices por acá, don Cheto, hola, buenos días. Pueden preguntarle a la abogada sobre la renovación del DACA. Pregunta a la guapa María Liz. Yo voy a renovarla, pero la aplicación de renovación que está en el sitio web de la UCI se venció en enero. Está bien si mando esa aplicación, ya que es la única que tienen. Sí, si está en el sitio web de inmigración, hay una sección donde se encuentra la forma, aunque en la forma dice que está expirada, hay una sección donde te dice que todavía aceptan esa forma. No te preocupes. Esta es como que tiene que ver con violencia. No, la que le voy a hacer ahorita tiene que ver con cosas de tránsito y a papeles de inmigración. Dice la guapa Yesenia, don Cheto, estoy en trámite de residencia, ya que mi esposo es ciudadano. Pero el otro día me paró la policía por ir 20 millas arriba de la velocidad y me dio ticket de no tener licencia y de speed limit. Tengo miedo porque todavía me aparece y para pagar el ticket y que si le va a afectar a la hora de las cosas de tránsito, le afectan a la hora de la... Hay ciertas violaciones de tránsito que todos dicen, no, es simplemente de tránsito. El alta veloz, estar manejando de alta veloz no es problema. Pero ese manejar sin licencia es un delito menor, es un misdemeanor. Y aunque tenga que ver con tránsito, de tráfico, un ticket, todavía le puede afectar si no está completo o no han pagado. Entonces, si hay una orden de arresto porque no regresaron a la corte, si está pendiente y todavía no has ido a la corte, no hay problema porque no hay condena todavía. Pero le tienes que avisar al oficial cuando vas a la entrevista y explicar que todavía está abierto ese caso porque si te aprueban y no supieron de ese delito, en el futuro cuando haces la ciudadanía pueden regresar y decir, tú nunca nos dijiste tal cosa. Pero mientras que no hay orden de arresto, no debe de haber problema. Pero sí pagas ese delito. Le voy a pasar a Carla de Van Ays, California. Buenos días, Carla. Buenos días, Don Cheto. La abogada la escucha y todo el mundo que está escuchando este programa también. No se pongan nerviosas. Muchas gracias. Buenos días, abogada. Buenos días. Tengo la siguiente pregunta. Yo soy Dreamer, pero tengo una hija de 21 años que es ciudadana. Entonces, ella me piensa pedir para que yo agarre mi residencia. Pero quería saber, como yo soy Dreamer y tengo permiso de trabajo y tengo trabajo estable, si puedo usar mis propios ingresos para mi caso o si necesito conseguir un sponsor. Puedes si tienes 10 años de trabajo. Cuando alguien ya tiene 10 años y han trabajado, el Social Security te da 4 unidades de trabajo al año. Entonces, si tienes las 4 de cada año por los últimos 10 años, sí, puedes usar los ingresos para el contrato de mantenimiento, el Affidavit of Support. Es una excepción donde no vas a necesitar un co-sponsor o la peticionaria, pero necesitas los 10. Si solo tienes 8 o 5 o 7, no va a contar tus ingresos. Ella tiene que hacerlo ella misma y encontrar a alguien más. Si ella no gana suficiente, otro residente o ciudadano que entre como un co-sponsor. Igual cuando compran un carro y no tienen el crédito, alguien más tiene que entrar. Tiene que firmar. Sí. Dice por acá, yo tengo mi residencia, pero me la dieron en California. Ahora me cambié de estado. ¿Tengo que avisar a migración? Sí. Cuando son residentes, la ley es federal. No importa dónde vives, ni nada, pero hay una regla que dice hasta que sos un ciudadano tienes que reportar dentro de 10 días del cambio del hogar. O sea, de rápido. De rapidito, sí, inmediatamente y se puede hacer en el sitio y es rápido o llamar directamente y reportar. ¿Y qué pasa si no lo hiciste? Lo debes de hacer lo más pronto posible. Ok. No hay problema, aunque sea 6 meses, un año, pero lo tienen que hacer lo más pronto posible. Ahí le va. Don Cheto, buenos días. Ahí le va mi pregunta para la abogada. Hace 5 años andaba yo en la Walmart y se me hizo fácil abrir unos audífonos y me mandaron cobrar 400 dólares, pero jamás los he pagado y me han mandado cartas como de colección. ¿Esto afectaría en un futuro si pudiese yo arreglar? Pregunta Luis. Ok. Es un poco complicado porque todo depende de quién le está cobrando. Si Walmart le está cobrando, entonces eso es algo más civil, no va a afectar el caso de inmigración. Pero si ese es un caso criminal donde la corte le obligó a hacer ese pago como una multa por la condena y no lo has pagado, entonces puede ser que tienes una orden de arresto o que no cumpliste con esa condena. Y en el futuro cualquier robo menor, un petty theft, te van a pedir un documento de la corte, la disposición de la corte enseñando que cumpliste todas las obligaciones. Aquí a mí me suena a mí como que la tienda le cobró el doble de los audífonos por hacer su daga. Y que aún así este prendido no pagó. No pagó. Pues no le va a afectar el caso de inmigración. Esta está buena. Sofía, lo que le dijeron a Sofía. Don Cheto, yo soy residente ilegal. Arreglé mis papeles por medio de mi papá cuando yo tenía 13 años. Dice mi papá que cuando me fuimos a arreglar a él le dijeron que cuando yo cumpliera la mayoría de edad me darían la ciudadanía automática. Ahorita tengo 42 años. ¿Será cierto esto? Yo recuerdo que cuando me hice residente me hicieron muchas preguntas como cuántas estrellas hay en la bandera y cosas por el estilo. Esto no es cierto. Sí, ¿cierto? Ok, sí y no. Ok, depende. Si uno de sus padres era un ciudadano antes que él cumpliera los 18 años todos los niños que tienen su residencia y por lo menos un padre ciudadano antes que cumplan los 18 automáticamente son ciudadanos. Pero vas a tener que o pedir el pasaporte de los Estados Unidos o pedir un certificado de inmigración que se llama la N-600. O sí, es posible pero no oí si el padre era ciudadano o no. Vamos con Patti línea número 2. Patti, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Donchito. Buenos días, abogada. Buenos días a todos ahí. Igualmente, bella. Buenos días. ¿Cuál es la pregunta para la abogada? Mi pregunta es tengo yo 19 años aquí. yo entré ilegalmente y tengo un hijo que en dos años va a cumplir 21 años. No sé si ahorita hay una forma de arreglar o tengo que esperarme a que mi hijo tenga 21 años. Sí, por tiempo no. Sí, tienes que esperar completamente para que él te arregle. Tienes que esperar hasta que cumpla los 21 años y un hijo ciudadano que ya tenga 21 años te puede pedir en el futuro arreglar simplemente por los años, como dijo Donchito, solamente si ya te ponen en procedimientos de deportación. Hay algo que se llama cancelación de deportación. Enseñas los 10 años a estar aquí y cómo va a sufrir gravemente padres, esposos o hijos ciudadanos o residentes. Yo tengo miedo que onda me pase eso a mí, Vale. ¿Por qué? Porque mi esposa Carmela es capaz de decir yo no voy a sufrir y se lo llevan. Ay. Ya la oiga, la estoy oyendo a la bocuda. ¿Vale, Saniceto? Oiga, abogada, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchos thank you very much, Sinaloa y obviamente hay un número de la Liga Defensora. Así es, el número es 1-800-333-3676 otra vez 1-800-333-3676 y las consultas son gratis. Sí, señores, les vuelvo a repetir el número de la Liga Defensora 1-800-333-3676 1-800-333-3676 bien facilito 1-800-333-3676 la Liga Defensora la abogada Nancy Guardera regresamos. Don Cheto al aire 30 de abril Día del Niño aunque en Estados Unidos no se festeje y nosotros como mexicanos latinos los siguieron festejando. Yo sí lo sigo celebrando. Sí, y hay más uno que está muy en contacto con su niño. Don Cheto, yo quiero proponer el día de hoy que es Día del Niño allá en México una encuesta. O vayas ahí hasta... ¡Ah, ya está! ¡Bravo! ¡Regresó a producir! ¡Señor! Normalmente nos pide que qué hashtag queremos nosotros inventarnos. ¿Sabes cómo produce el chapis? ¿Cómo? ¿Con qué vamos? ¡Así producen mis productores! ¿Con qué vamos, señor? Lo que pasa es que, señor, aquí usted es el único que decide... No, yo no. Hoy vas, hoy vas, hoy vas. Señor, usted por lo general todo el mundo propone cosas y usted dice no, 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 no. Ya las hemos hablado, ya. Aquí no hay democracia. Ok, adelante, señor. Aquí es menos democracia que en Venezuela, nomás le digo. Adelante, pues. Bueno, don Maduro, déjeme comentarle que el día de hoy a mí me gustaría preguntarle a todos nuestros radioescuchas si el niño de ayer estaría orgulloso de su adulto de hoy. ¡Ay, ella! A ver. ¿Qué encuesta tan más? No, no. Señor. ¿Cómo de hecho tan más? ¿Más qué? No, yo no dije nada. No, sí, señora. Qué trebutos. Esa encuesta está muy... ¡Jot! ¿Qué? Muy hot. Sí, está muy hot. Está muy buena la encuesta. A ver, yo les quiero preguntar a ustedes aquí en la cabina. ¿Su niño de ayer estaría orgulloso del adulto que son hoy? A ver, don Chetá. Yo creo que no. ¿Por qué? Pues yo creo que, quién sabe. A ver, sí está medio, 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 tu pregunta sí está muy buena, ¿verdad? Pero sí tiene una cosita así como muy gay, ¿verdad? O sea... ¿Qué tiene de gay mi pregunta, señor? ¿Tu niño de ayer estará orgulloso de tu adulto de hoy? ¿Está orgulloso de tu adulto de hoy? Esa es pregunta como la entrevista que se hizo Juan Gabriel a sí mismo, ¿no? Venta, cruce a los 40 principales. Sí, eres guay, exa. Pero está bonita. Yo creo que la raza se va a atorar aquí. ¿La hacemos o no, don Maldon? ¿Qué le vamos a hacer? I think it's cute. I think it's cute. Está buena, nomás estaba un poco así como la forma en que tú la planteaste estaba medio gay. Sí, tu niño, ¿cómo era? Tu niño de ayer estar orgulloso de tu adulto de hoy. Estar orgulloso del adulto de hoy. Regresamos en los 40 principales. A ver, a ver este chavalada, vamos a hacer la encuesta aquí a invitar a la raza que se deje y cae con unas llamadonas. Sí. Y nosotros aquí empecemos, pero quiero que por favor nos tomemos un segundo, respiremos profundo y que de verdad contestemos con la mano en el corazón. Chino, ese niño que fuiste ayer con tus greñas de gremlin, ¿estaría orgulloso de la persona, este ser que te has convertido? Creo que no, tampoco. Y lo bueno que es sincero. ¿Por qué no? ¿Qué crees que él quería y tú qué hiciste? Porque tenemos que ver qué quería ese niño de 10 o de 8 o de 12 años, no sé, qué quería ese niño y qué te has convertido tú que eres hoy. Esa es la pregunta que creo yo que viene entreveradamente y ahí abajito de la alfombra de la, de la, de la, de la desahide. Tu niño de ayer estaría orgulloso del adulto de hoy. ¿Cuál es la pregunta entreverada? La pregunta entreverada es qué querías tú a tus 10 años por poner una edad que está entre edad y qué te has convertido de ese niño que querías ser. A los 10 años ¿tú qué querías ser? Jugador de fútbol, portero, profesional. Pues valió. Ay, pobre Nachito. Yo pensé que quería ser actor. Miren, me voy a abrir, me voy a abrir de capa. Ábrete, por favor, en todos lados que es abierto y aquí no van, no, hijo. No, es que con Saís sí se abre, pero con nosotros nunca se ha abierto. Yo creo que de niño siempre, siempre me ha gustado el protagonismo. Me ha gustado ser... ¡No! ¡A poco! ¡A poco! ¡No inventes! ¡No inventes! ¡No lo creo yo! ¡No sean mentirosos! ¡Ay, no! Bueno, siempre me ha gustado... ¡Ay, va de nuevo, va de nuevo! ¿Qué, qué? Desde niño siempre me gusta el protagonismo. ¡Ay, a poco! ¡No inventes! ¡Sí, no te la creo yo! ¡Qué mentirosos erís! Ya sé. Y de cierta forma llegó un momento en mi vida donde, por ejemplo, quería ser jugador de fútbol, no llegué. Quería ser actor, no llegué. Estudié la carrera de comunicaciones y también me metía a administración de empresas y no. Entonces, ahora sale cuando vengo a Estados Unidos, la propuesta, si lo quiere ver, el destino me pone en la radio y de tener mi propio programa y de cierta forma he fallado porque pertenezco a su show y estoy muy contento de estar aquí, muy feliz. Pero no deja de ser mío y eso como que me tiene como que... Frustrada. No frustrado porque estoy contento, la verdad estoy contento aquí, pero sí me siento así como que en eso he fallado, como que... ¡Ay, Benji! ¡No deja, te doy un abrazo! ¡Ve, vamos! ¡Group Hub! ¡Group Hub! ¡Aaah! 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 Me llegó por... ¡Oye, hijo! ¡Calzas grande! ¡Le diste un llega al pobre viejillo, eh! ¡Qué bonito! No, Chino, qué bonito que te hagas abierto. Te agradezco tanto porque eso es una cosa muy valiosa para mí. Para mí, la cosa más valiosa es el tiempo y la sinceridad. Y que se abra. Te abritas, te abritas. Por completo. Bueno, tiene razón y qué bueno que lo practicas. no es para burlarse ni nada. Dice... ¡Abrete! La niña quejuitis está orgullosa de la mujer que eres hoy. Sí, don Cheto. ¿Por qué? Porque me siento realizada y plena en todos los aspectos. Y cuando digo todo, es todo. ¿Por qué? Sí. Desde chiquita siempre me gustaba bailar, cantar, la actuación, el modelaje y eso. De cierta forma, creo que sí he cumplido la mayoría de mis sueños. Hasta este momento. Pero pues nunca uno deja de soñar y creo que mi niña que tengo dentro no la he... Apagado. Apagado. Qué bonito, hija. ¿Usted? ¿Sai? La niña quejuitis. El niño quejuitis. Va de nuevo. No, no se payasas. El niño que fuiste estaría orgulloso de la niña que eres, de la mujer que eres hoy. Digo, del hombre. O sea, pues, de té. This is such a weird spot. A ver, otra vez. El niño quejuitis estaría orgulloso del caballero de hoy. Yo creo que sí, don Cheto. La verdad es que yo creo que a los 10 años, que es la edad que más o menos usted planteó, yo quería ser actor y dedicarme a trabajar en la televisión. y a pesar de que mi familia o la gente que tenía alrededor me decían desde ese entonces que no iba a poder y que yo debería de buscar otras cosas porque eso no era para lo que yo había nacido, pues yo me esforcé hasta lograrlo y yo creo que mi niño estaría muy orgulloso. Todavía creo que debo de ser un poco más como aquel niño, pero creo que he luchado y sigo luchando todos los días para convertirme cada día más en lo que aquel niño quería. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, abracemoslo! ¡Ah, abracemos! ¡Ay, abracemos! ¡No, para qué güey es! ¿Usted, Don Cheto? No, sí está difícil esa pregunta, fíjate, que retiro lo dicho de que está... No, sí está bien llegadora. Tuvimos a un chino que se abrió, sus ojos se le... se le humedecieron. Sí, se le arrasaron. Y tú unas palabras muy bonitas. No, yo mejor quiero cancelar este... No, señor, no, no. ¿Por qué lo quiero cancelar? Don Cheto, de cierta manera nos pone a pensar si en verdad le estamos fallando. De que a lo mejor debemos de hacer cambios en nuestra vida para a lo mejor sí estar orgulloso. No, esa pregunta sí está fuerte. Eso de que... ¿Qué pensabas tú cuando estabas chiquillo y qué te has convertido? ¿Estás orgulloso? Sí, vamos a regresar con las llamadas. Ojalá que haya mucha gente que quiera abrirse... abrir su corazón con nosotros. Yo también voy a abrir mi corazón. A ver si es cierto. Ahora después regresamos. Número en cabina es el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Recuerde que también lo puedes hacer por el WhatsApp de Don Cheto al Aire. Mensaje de voz o escrito al 818-480-1690. Y mándale también su mensaje privado arroba Don Cheto al Aire en Instagram y cuéntele a Don Cheto si su niño de ayer estaría orgulloso del adulto en el que se convirtió el día de hoy. son Cheto al Aire. son Cheto al Aire muy rara de ahí que se ha tenido un impacto sentimental muy grande y tú. Le dije a Don Cheto a veces llegadora sensibilidad. Sí, es muy sensible y tú. Vale. señores, ahora la pregunta es y vaya que es difícil de contestar el niño que fuiste ayer estaría orgulloso del adulto de hoy que te has convertido está fuerte vamos a ver qué onda qué dice la gente y vamos a ver con Marco de Valgo Impar Valgo Impar en la casa amigo Marco ahí me oigo ahí se oye los que le hagan así son fanáticos de hueso colorado nomás nomás los que somos de hace muchos años sabemos eso eso decía antes usted esa era la primera que yo salí al aire así la hacía hace 15 años ay me oigo oye Marco tú 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 de alguna manera piloteas un trailer verdad y es una gran responsabilidad no se enchilame otra gorda vamos con este voy con Toño de Bakerfield Toño retoño calzón colorado barriga de fuera este qué onda con usted Toño buenos días Don Cheto antes que nada es un orgasmo un placer saludarlo y apapacharro a través de este medio ay qué bonito muchas gracias bueno pues mire yo pienso que mi niño de 10 años que tengo dentro de mí adentro de mi cuerpo bonito que tengo panzón estaría muy orgulloso porque desde desde niño yo anduve con mi padre mi padre era troquero de allá de México y pues desde niño yo anduve con él para arriba y para abajo de un lado para otro y bendito sea mi padre Dios no digo que es un trabajo de los mejores pero trato de hacer mi trabajo como me gusta soy troquero panzón feo imbañable mogroso y todo lo que tenga que ver con troquero pero orgulloso pero bien orgulloso de ser a troquero detrás del volante qué chino es que sí vale es que sí fíjense que yo el otro día pero no se trata de mí se trata del público entonces me voy a callar yo no ahorita cuenta también queremos saber este que mandó a través del whatsapp dice el niño que está dentro de mí si está orgulloso porque crecí y le rompí todito los hijos a los que me hicieron la vida imposible y me hacían bullying más o menos me madreaban en la escuela por abusones bueno pues ahora de grande los enfrenté lloraron y hasta enfrente de sus novias o esposas no sé qué eran ese fue el vengador Mr. Venganza Mr. Venganza si el vengador este dice don Cheto yo no diga mi nombre porque me da pena pero yo creo que mi niña estaría orgullosa de la adulta que me he convertido porque sabe que sin entrar en detalles la vida me ha llevado por caminos donde yo tuve oportunidad de perderme de irme a la perdición pero he toreado los problemas como he podido y aquí me tiene por eso creo que estaría orgullosa de mí está bonito piensa que caminos pues anduvieran esos caminos a lo mejor si hubiera tomado esos caminos si nos hubiéramos conocido pero como quiera que sea el otro día yo yo sin querer queriendo contesté tu pregunta yo sé ahí ¿por qué don Che? porque yo el otro día ¿se acuerda una vez que me aventé una reperiqueta de esas que me da la loquera y que yo empiezo a platicar diario yo contesté esa pregunta pero tú no estabas porque andabas en tu baile pero te la voy a contestar cuando yo tenía como entre 8 y 10 años yo estaba maravillado ¿se acuerdan? con los merolicos llegaban al pueblo llegaban al pueblo los merolicos a vender sus no es grabación lo malo voy a repetir lo que dije la semana pasada llegaban los merolicos al rancho ¿verdad? y yo tenía una fascinación especial por los vendedores estos que bajaban en unas camionetas con una bocina así amarrada en las redilas en lo que uno decía la canasta y empezaban a pregonar por el rancho sus medicinas milagrosas si usted si usted se levanta con la boca con olor a fierro con sabor a centavo venga porque aquí tenemos el medicamento ¿quién saqué? y te vendían un medicamento que lo mismo te quitaba los dolores los achaques que las uñas cacahuatas que las uñas cacahuatas todo era milagroso y estos merolicos andaban dando vueltas por el rancho que eran tres calles ¿eh? y a mí me gustaba seguirlos lo seguía nomás seguía la camioneta atrás como iban muy despacito las camionetas la seguía y cuando no la seguía no perdía el oído de seguirlos escuchando cuando se paraban ya en una esquina en la esquina donde la gente ya iba a comprarle los engüentos o las o la o las cucharaditas y todo el pomito así que vendían pues me gustaba a mí escucharlos como platicaban con la gente señora mire si usted si tiene esto si tiene dolor se agacha le duele le truenan los huesos al levantarse y yo los escuchaba después me maravillaba a mí esa cosa después vinieron los circos las compañías las carpas llegaban al rancho las carpas las compañías de circos circos muy rascuachitos porque obviamente eran circos de pueblo y yo me maravillaba con el anunciador y con los payasos con los payasos al grado de que yo quería irme con un circo una vez yo quería irme con un circo de verdad yo dije y ya como tenía como unos nueve años y llegó un circo y trae un payaso que se llamaba Casuelita el payaso no me acuerdo del payaso y se me hacía tan chistoso que dije yo me voy a ir con el circo y si me voy con los cirqueros porque yo me acuerdo que yo le ayudaba al circo a poner el circo y a desmantelar el circo yo todo el día me la pasaba en el circo con tal grado que mi jefa me buscaba y ahí andaba en el circo porque yo iba en la mañana a ver que wey les ayudaba a aventarle pastura a las cebras y todas esas cosas unos leones bien gediondos bien piojosos los weyes y en la noche iba al circo me daban chance de vender palomitas con tal de dejarme entrar gratis y yo maravillado con los payasos al grado que me quería ir con el circo y ese era mis sueños de chiquillo a que más aspiraba a un niño que vivía en el campo a ser campesino a la mejor a trabajar en la Pepsi o en la Bimbo ahí en Zamora Michoacán pero los niños de pueblo eran nuestra aspiración era mucho imaginativa entonces sin querer queriendo esos esos momentos marcaron mi vida al grado de que soy un merolico payaso o sea yo creo que si mi niño mi niño estaría orgulloso de mi porque lo que mi niño soñaba a otra dimensión a la mejor me convertí me convertí en una persona que que habla que vende que transmite algo y que hace reír porque yo a mi me gusta mi tipo de humor es ridiculizarme yo para que la gente se ría y al fin de cuentas eso es lo que es un payaso mi humor no es burlarme de los demás es yo me ridiculizo para que tú te rías entonces estaría muy orgulloso de mi ese niño de 8, 9, 10 años porque me convertí en lo que él soñaba ay que bonito Don Cheto al aire oiga familia buenos días como quiera que nos pusimos sentimentales aquí verdad todos está bien casi chillamos oiga es para poner así sentimentales si señor es para poner sentimentales seamos una montaña rusa de cosas gracias a la gente que nos ha que me ha mandado sus mensajes de feliz cumpleaños no crean que me gusta ser el argüendazo güey ay cumpleaños no me gusta ni está mal que la gente lo haga tampoco es crítica le voy a poner uno al rato yo le voy a poner uno al rato muchas gracias a todos no más que ahorita no ya no cuenta ya no cuentas ahí claro que si todavía no se acaba su cumpleaños se acaba hasta las 12 de la noche o sea que tú habías ido a la primera no significa era primero la foto del viejillo y luego la de chiquita claro que no el chino me dedicó unas palabras muy bonitas gracias chino ojalá que en algún momento yo no deje de de este no te quede yo mal con la imagen que tiene en mi hijo muchas gracias Giselle me dedicó unas palabras muy bonitas lo amo oiga fíjense que ahorita muy fuerte lo de Venezuela pon mi música de noticias de última hora ya chocaron los manifestantes y las fuerzas leales a Maduro ya hay tanquetas si se le llama tanquetas en las calles de Venezuela como les dijimos desde muy temprano en la mañana se ha suscitado esta este choque entre la oposición y el gobierno actual de este del presidente Maduro ya salió Maduro y dijo nervios de acero después de que se sublevó este grupo convocado por Guaidó nervios de acero fue lo que puso este Nicolás Maduro he conversado con los comandantes de todas las de las red y las ODI del país que me ha manifestado su total al tal pueblo a la constitución y a la patria llamo a la próxima a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la paz venceremos esto es lo que pasa mientras tanto Juan Guaidó que es el como el presidente entre comillas electo ahí de Venezuela pues desde muy temprano va y libera a este opositor ¿verdad? que el que estaba en arresto domiciliario y junto con un grupo de militares desertores como le llama Maduro héroes le llama la oposición pues ahí van invitan al pueblo venezolano a que es momento de que se termine esta situación Don Cheto estoy viendo un video que acaba de postear mi amiga Erika de la Vega que es una estandopera muy famosa venezolana y se ven en las imágenes como los tanques o estas tanquetas que usted dice se le van encima a los civiles Don Cheto para arrollarlos literalmente yo no puedo creer que un personaje que se diga que es un demócrata que se diga que es un líder de un país permita o dé las órdenes para hacer una situación como esta yo no puedo creer ni pensar que un país como Venezuela tan rico tan lleno de cosas buenas y positivas le esté sucediendo algo tan desagradable como el señor Maduro la verdad la verdad es que da mucha pena Don Cheto en la mañana le dijimos que estaban a minutos de una enfrentamiento de una guerra civil básicamente pues todo empezó cuando de la mañana muy temprano pues Guaidó va y con unos militares libera al opositor Leopoldo López también que fue de los que empezó el movimiento de la gente que se la empezó a rifar en contra de Maduro con todo lo que implica este revelarse al gobierno un golpe de estado entonces empieza él a decirle al pueblo venezolano que es momento de salir a las calles porque hoy empieza el fin de la usurpación pues obviamente por otro lado el gobierno Maduro y la gente que está allí con él pues también convoca a los militares no desertores y a la y a la población que está de acuerdo con el chavismo a que se unan entonces ya estamos hablando aquí de militares que salieron de la milicia para apoyar la oposición liderada por Guaidó Leopoldo López y otros líderes y al pueblo que se quiera unir contra el contra Maduro sus militares y el pueblo que porque también lo hay que lo apoya señor ya empezaron los enfrentamientos ya hay tanquetas en las calles ya hay gas lacrimógeno ya hay peleas entre simpatizantes y a los lejitos videos que han subido de armas de grueso calibre listas para accionar no hay 20 si listas para accionar desde puentes este desde estos puentes peatonales hay armas listas para ser accionadas en cualquier momento una crisis grande noticia todavía en desarrollo ya habló el mero comandante o como se le llame este que se ha pedido padrino que dijo que toda la que hace responsable de la violencia generada a a Guaidó y los y los seguidores entonces son militares sublevados que se están identificando con un listón azul los militares sublevados esto está difícil y puede ser que en los minutos que sigan corriendo pueda llegar a ver víctimas ay don Cheto suena fuerte decirlo pero ojalá que no corra sangre la verdad está cansada ya está cansada llegó un momento y es un punto ya de breaking point como se le dice ahorita regresamos don Cheto al aire oiga familia oigan les tengo una noticia dígame que Ernesto Balanci que me va a entrenar ahora de que el purre botón wey con el vali a poco ya va a empezar don Chet no me dijo que darme una caladita le dije pues calime pues a ver que a ver si quiero perder unas 30 libritas Ernesto Balanci llévate una ambulancia si llévate una ambulancia 15 minutos y hay como quiera las dudas ok una hora más de programa me acompaña la bella la guapa Giselle Bravo en la pista ¿cómo que en la pista? en la pista en la pista musical recuerda que entre más aplausos menos ropa menos ropa está Elvin David 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 el chino y entre más aplausos menos ropa Benito Fidencio gracias señor no me llamo ni Benito Fidencio pero hola hola holi jala a ti con la de ¿a quién le importas ahí? eso no me gusta la gente señala me apunta con el dedo susurran mire nomás le voy a decir algo si musicalmente hablamos usted y el chino son más chiquísimas más que yo porque es de Thalía por eso no la canta no es de Alaska y Dinarama de Alaska y Dinarama ya que las otras huele moles cuando ahí se las roban ¿no era la puerta de Alcalá? no no esa es otra bueno pues bueno está bien señor yo tengo ando triste porque fuera del aire la señorita Giselle sale con que ay mi amor platónico diles quién es tu amor platónico pero cómo estuvo fuera del aire le preguntaste no es porque me cachó que le estaba dando likes ahí al perfil del canelo y me dice que ese que le dije ay pues es que es mi amor platónico ah el canelo el canelo es tu amor platónico vamos a están grabando en vivo este grabaron en vivo en la que en el instagram de la que es buena en vivo vean el en vivo lamió el celular la pantalla de su celular no si ya ya vamos a hablar de amor amores platónico les gusta ese tema me encanta amor platónico chino ahorita ando manejando uno de mis amores platónicos hay dos aquí vanes arias ay chiquita vanes arias vanes arias muy guapa y janis villagrán y regresó a poco si eh también cocaquilla de las dos pero este no 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 te hizo otro amor platónico así de 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 ahorita vanes a no vanes a estar bueno la quita bonita pero ya le mandamos besos a vanes arias amor platónico háble de mi las mañanas tu tiene un novio guaperrimo no no yo no estoy diciendo que lo deje porque piensa que lo voy a dejar amor platónico platónico que es un amor platónico para esto el amor platónico es alguien que te quede echar al plato bueno aparte la chica ferrari la chica ferrari se ríe amor platónico es que te lo quede no mira el amor platónico te voy a decir una cosa hablando en serio la gente tenemos la idea errónea de un amor platónico la gente no sabemos que es un amor platónico como está lo que pasa es que ahora se le llama amor platónico a lo que se considera una pareja un amor imposible inalcanzable si verdad que por diversas circunstancias de la vida no se va a poder materializar you know what I mean o sea un amor que nunca va a poder suceder porque tú estás bien feo y ella es bien famosa o él anda en otras está en otro estatus social y tú pues no no te va a pelar pero en realidad no es no es el amor platónico el amor platónico según platón quien fue platón platón es en el que usted es platón exactamente según platón aquí la definición de amor platónico según platón es amor a la sabiduría el amor platónico platón hablaba del amor a la sabiduría pero fíjense en qué interesante esto lo que quiere decir que si nos basamos a lo que decía platón sobre el amor platónico no es el no es el amor este inalcanzable no el amor platónico original es el amor a la idea de conocer a esa persona de saber de ella de saber de él ese amor platónico o sea el amor platónico de platón era nomás poder conocerla poder conocer qué le gusta a dónde va pero Datsé pero sí no tenía que ver con el amor platónico que ahora ya en la sociedad lo hemos hecho es ya de querer tener sexo con esa persona es el amor platónico ¿verdad? ¿a poco el amor platónico de hoy en día es eso? ¡no! ¡ay chiquita! ¿para qué quedas tú al canelo? yo no voy más rumbo a la teoría de Platón conocelo y lo que se vaya dando ok, está bien amor platónico es ahí tú no digas ¿por qué no señor? revuelve la panza a ver pues echale aquí sabemos un programa muy incluyente muy incluyente y yo soy una persona muy abierta muy muy abierta súper abierta ya lo veo a ver a mí mi amor platónico siempre ha sido Ricky Martín no chito la verdura ¿a qué le ves? está bien cacarizo mi papá parece parece luego le digo de qué parte lo veo para ver si es guapo pero está está molcajetí no es cierto está bien guapo ese fue mi primer amor platónico a los tres años a los tres años deje de estar tomando agua deje de estar tomando agua no me tengo que hidratar te lo juro el primer hombre que me gustó fue Ricky Martín tengo malas noticias el primero que me gustó bueno Ricky Martín sí señor ¿qué te atrae de Ricky Martín? pues al final del día yo creo que tiene mucha seguridad Don Cheto es un hombre que me parece bello interna y externamente he tenido la oportunidad de entrevistarlo en muchas ocasiones y creo que es un alma buena que además lo refleja a través de su aseguro que tardó un chorro en salir del closet que bien segurísimo ese bueno porque al final de cuentas se dedicaba a algo chino si tú no has salido del closet correcto yo no soy este bando ok señor amor platónico no estaba con su batalla de babas de Lynn Mujica no pero ayer no me saludó mujeres que yo sé que le gustaban a Don Cheto desde que yo tengo el gusto de conocerlo Lina Santos en su momento Lina Santos a Lynn Mujica después ¿quién más Don Cheto? ¿quién ahorita anda así que diga usted? a la Mujer Maravilla ¿se acuerda que sí usted? no tengo amores platónicos y yo vale ¿sí tengo? sí, sí tiene la Mujer Maravilla ahorita que le está calando así como que por eso se dejó la Guna y Patos you said it before o sea dejar la Guna y Patos sí, sí, sí ahorita yo ando dejando la Guna y Patos hasta por ahí hijo de la Guna existe salir de allí no ahí te va ahí te va este Mujer Platónico oye te déjeme impensar y ahora pregunta para el público los cuatro radioescuchas amor platónico y por qué qué pretendes con ese amor platónico ok, ¿a dónde vas a llegar? tú tú el canelo tu amor platónico ¿para qué lo quieres? o sea para ser su su esposa o nomás como un acompañándolo acompañándolo ahí para en sus peleas nomás ir a sus peleas darle su masajito después de su pelea ya después de la pelea después de la pelea pero no los amores platónicos ¿para qué los quieres? para darles con todo como en sus peleas ay, perdón uy, acá es arañón a dejar huella saída a Cuevas ¿para qué quieres a Ricky Martin? ay, chiquita muchas cosas muchas cosas ¿cuál es? ¿quién es su amor platónico y por qué? línea chacas 1-866-446-6653 o también nos puede llamar al 818-520-1055 y díganos ¿quién es su amor platónico? ya sabe también el whatsapp de Don Cheto al aire mensaje de voz escrito al 818-480-1690 o mándale mensaje privado en su cuenta de Instagram arroba Don Cheto al aire por DM por mensaje privado y cuéntele a Don Cheto ¿quién es su amor platónico? Don Cheto al aire eres mi amor platónico eres la fruta prohibida prepárate a esa perrona de mi compa Mario Quintero y los tucales de Tijuana eh, no haz paquetos qué mona dice hola Don Cheto mi amor platónico es babo de cartel de santa ey si me ven las morritas en la calle dicen qué volé pues checa bueno pues para saber qué se siente andar en silla de ruedas ¿por qué en silla de ruedas? ¿por qué en silla de ruedas? sé, así me puso oh, es que dicen que el camarada pues este a poco oh, vive lejos y te deja tu en silla de ruedas pues dice la raza el babo el cartel de santa está el viejo el babo está está mal está placozón el viejo está placozón pues se da entonces si está bien dado se ve que es un vato que 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 lejos no, yo no sé si vive lejos vive en Monterrey se da se ve que es un vato que sí le mete que sí le mete al jean que sí le mete al jean y como está bien placo bien plaqueado y también tiene la cara placozona malandrona hay morras que les guste si jale pues jale como el bad boy sí, sí, sí la barba que trae así vea caquen ok entonces vamos a ver qué dice la raza amor platónico let's go to luz de santa bárbara cómo estamos luz roja es la luz lo amo que lo ama bebé tú lo sabes tu amor platónico ay pedro fernández quisiera una cena con él conocerlo ay como pedro fernández está bien señora va a llegar yo ay por favor pedro fernández firmame aquí no ay qué te pasa a quién está haciéndole vieja a pedro fernández o a ella pues a los dos a los dos ay no seas así chino porque te encanta ya pasó de moda señora a ver ¿cuántos años tiene señora? yo tengo 50 ay ya ya con razón señora no pues si qué quieres que diga qué 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 no meta como a luma para rejuvenecer hombre me hubiera dicho no joven la estuviera criticando no te dan gusto Fabián de ingles gu tengo Fabián Fabián que nada cómo anda viejón al verano y el amor platónico amor platónico mi amor platónico tengo dos pero la primera sería Scarlett Johansson y la segunda lo quieren la gringuita lo invito a salir y usted por ahí porque tenemos los mismos gustos chaval como para qué te gustan para qué quieres a estas muchachas para ir nomás con ellas a una cena a una cita conocerla o qué no para tenerlos en la casa y que carlos me voy a sacar a la bondad ¿cuál? yo llegar a la casa ya llegué mi hija y Scarlett y Johansson así irá barriendo la cocina no pases porque acabo de trapear está bien no va a pasar no va a pasar mi amor platónico además don Cheto es Ben Diesel ¿quién dice? a una morra y con él lo que venga un muchachillo un muchachillo Ben Diesel ok voy con Carolina de Santa Bárbara Carolina es su nombre me gusta ¿cómo está? ¿cómo está Carolina? muy bien gracias ¿y usted? yo al poro mi onza me gusta mucho tu nombre y nunca he tenido novias Carolina ni nada pero me gusta ¿qué pasó? ¿cuál? tu amor platónico ¿quién es? a Pepe Pepe Aguilar ay chiquillo otra viejita te voy a aventar como Pepe Aguilar ¿cuál se tiene? yo 45 no pues con razón ay tal ay no seas así chino Pepe Aguilar ¿para qué quería Pepe Aguilar? ¿para qué? ay para que le carse para que le carguen ¿cuál de mi cabina? andate para que le pegue ok ok este dice Don Cheto ¿cómo está? dice mi amiga Betty mi amor platónico es Alan de la banda MS he's so cute y tiene una voz muy bonita y sus canciones se enamoran es Betty Tapia ¿qué tal de la Betty Tapia? ¿le gusta Alan de la MS para curarle las heridas? ay Don Cheto ya le sanaron puro puro sana sana ok Don Cheto Denzel Washington dicen Cristalbe Cristalbe a mí no me anden diciendo que yo soy su amor platónico porque yo estoy bien alcanzable yo estoy bien alcanzable yo soy bien accesible salgo para jugar a ver a ver que me he hecho un pial nada ¿quién es María León? María León dice mi amor platónico de Playa Limbo por supuesto María León dice no tiene pechuga no está operada tiene boquita pero se me hace que hacer una fiera dice María León a ver busca mi lenista María León de Playa Limbo ¿y quién es Playa Limbo? yo también de Playa Limbo y juegas Don Cheto María León además acaba de protagonizar hace menos de un año una telenovela en Telemundo o sea que también es que no sea desconocida que ustedes lo saquen de su guarida no significa que no sea alguien Don't get like that to me María León no tiene ni idea quién güey soy yo y yo no me aguito Don Cheto ahí ya dijiste Dancing Washington Joy Dancing Washington que Joy Dancing Washington es la que le dije creo no ese es Vin Diesel dijiste tú vale dice Don Cheto mi amor platónico es Ricardo Arjona está como los vinos mejora con los años me encanta sus canciones me gustaría conocerlo y platicar de su filosofía de vida dice nuestra amiga Claudia Campos ok señoras 4 Silvia Navarro Don Cheto la primera vez que la vi me enamoré dice nuestro amigo Jay López quién es Silvia Navarro hijo también protagonista de telenovelas muy guapa ella de varias telenovelas sí 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 por supuesto hizo por lo menos algunas tres telenovelas de las perdón de las más exitosas de Levisa que también pasaron acá Don Cheto Silvia Navarro oh Silvia Navarro estuvo mucho tiempo en Azteca Yolanda Collazo Joss Favela qué tal dos hay dos Joss Favela de aquí ¿a poco sí? Yolanda Collazo tiene pegue tiene pegue el Joss y Joana Aime de Tijuana oye tú que le ven a mi chaparro de oro ok vamos con este con Erick de Santa Rosa Erick amor platón y cubiejón aquí Silvia Navarro ¿cómo estás? al porra mi amia al porra mi amia eso es todo ah bueno mire a lo mejor a ustedes se los va a hacer así como como algo no sé este pero este yo en sus tiempos todo esto lo he hecho esta Angélica Vale Angélica Vale Angélica Vale neta Angélica Vale y todo eso y este dirán dirán muchos ah no no es un no es una mujer o no un cuerpazo o algo pero no sé algo tiene algo no pues Angélica Vale she's so cute I think she's cute este vamos con es talentosa con Edgar número 2 Edgar amor platónico Edgar ¿cómo anda Don Cheto? buenos días ay Don Cheto ¿por qué está torcido? ¿cómo se torcí? oye ¿cuál es tu tu amor platónico viejo? mire mi amor platónico dice niño tengo dos porque el primero es esa muchachona Jennifer López ok ¿y el segundo? y el segundo la placa del gordo y la placa ay no no te pases ¿a poco si te gusta Lili Estefan vale? uy Don Cheto si usted viera que le he dedicado no me un besote de esa mujer cállate con esa boca también está bien qué bueno está bien Don Cheto mi nombre es Oralia y mi amor platónico es Régulo Caro me encanta ese hombre y pone el emoji de la babita así con el Régulo Régulo Caro qué tal del Regulator mira también tiene su pegue el Regulator este Calibre 50 Edén Don Cheto mi amor platónico ese hombre muero por él Sandy López y guapa esta la ve mi compa Edén y si le anda dando palo en caliente ok este dicen que yo yo no se las creo los que digan que yo ¿por qué? acá en el Whatsapp dice que Anza Stark ¿quién? la olla ¿quién? Sansa ¿cuál Anza? perdón Sansa mi amor platónico de hecho ya se me olvidó ya la vino a desbancar otra ¿quién? mi nuevo amor platónico que es Sansa Stark Sansa Stark chiquitita está bonita ¿verdad? y si chino ¿qué es Johnny Snow? no ¿qué es Johnny Snow? si te gusta Johnny Snow como quiera que sea ok Ari Aries Stark ahorita es la perrona no Ari Aries Stark no ella está muy chiquilla ella no chiquilla ya probió ok yo no sé qué es mi amor platónico valioso ay ¿cómo no vas a ver Don Cheto? deja ver deja ver bien este pues yo creo que este pues Alín Mujica ¿o qué? no pues no sé usted diga pues ya no aquí la ha tenido y no he visto nada pues no pues por eso no es fácil puedes conocerle al amor platónico yo no porque luego vienen aquí y luego ya ¿qué hago yo? no no pues no se va a armar yo no sé friqueada te das cuenta de que no se va a armar nunca Juan Tavares oh wow Berta Lufper sí dice que Juan Tavares ¿quién es Juan Tavares? ¿estás jugando? no yo tampoco sé quién es Juan Tavares el cantante de liberación ay señor no sé ni quién es liberación piensa en mí ay no sé a ver a ver a ver a ver a ver ¿cuál canción estás cantando? ese es el grupo mojado mojado ya me acuerdo me quedé callado liberación en el jardín veo tu cara y trae las calles tengo tu voz ay no sé yo soy de RBD para acá ese loco soy yo Oliver de los supercampeones dice Susana Correa ay no pero eso está bien marihuana eso le iba a decir y ese nunca va a ser hombre bebé ¿cómo crees? ok amor platónico amor platónico pues yo creo que chayán don cheto todo lo que ocurre en nuestro país nos preocupa y la que se ocupa de la información es la guapa es cultural inteligente periodista abogada y se la sabe de todas todas desde el Terry Ingrid Laspert en don cheto al aire en este 30 de abril hasta la ciudad de México con la bella Ingrid Laspert ¿cómo estamos Ingrid? hola hola ¿qué tal mi querida don cheto? traigo una voz muy sexy el día de hoy ¿qué voz tan sexy Ingrid? ¿me está diciendo mi reporte y que ando en Guadalajara? estoy en Guadalajara Jalisco la perla papatieres aquí con toda la información don cheto porque bueno pues pasó un incidente realmente digno de película sin embargo de la vida real porque una alumna mientras estaba en el salón de clases en el SSH Oriente muere por un impacto de bala sin embargo nadie escuchó la detonación ¿qué fue lo que sucedió? ella estaba tomando clases en el salón en el aula estaba tomando su clase de matemáticas es una alumna que se llama Aide que está en el sexto semestre de su carrera y presumiblemente una bala calibre 22 a la altura de la costilla derecha la impacta sufre un infarto a consecuencia del impacto de la bala y se desvanece los alumnos el profesor voltean ven que se desvanece de su asiento y al salón que se desmayó y cuando la mueven pues se dan cuenta que empieza a salir sangre ¿no? entonces dicen bueno pues tiene una herida pero ¿qué es el ocasiono? ¿cómo fue? si estaba sentada tomando clases de lo más normal bueno pues resulta que hubieron diferentes indicios de que hubiera habido una bala perdida de que hubiera algún artefacto tipo de estas plumas que son pistolas ¿no? que pudiera haber salido una bala no se sabía el punto es que todos los alumnos se quedaron ahí detenidos rindiendo declaración el maestro también la alumna desafortunadamente les decía falleció pierde la vida y el día de hoy por la mañana porque ayer no se tenían muchos detalles se sabe que efectivamente el impacto se dio dentro del salón de clases se está estudiando la trayectoria de la misma los expertos en criminalística y en balística para determinar de dónde vino el disparo para ver quién estaba sentado en ese lugar y pues fijar quién es el presunto responsable y además para colmo se va a determinar como feminicidio lo cual hay que saber que se juzga con una mayor pena en caso de que fuera a prisión esta persona y obviamente pues después de que se le detenga pues vamos a ver el modus operandi si fue un accidente si no fue un accidente si fue algo premeditado el punto es que imagínese usted que está sentado en el salón de clases y de pronto sin darse cuenta junto a usted muere una alumna tomando matemáticas así la historia increíble pero cierta no será de una mochila vecina puede ser de una mochila puede ser algún artefacto que estuviera como le digo de una pluma sin embargo el calibre a mí me llama la atención calibre 22 pues sí está muy extraño el peligro con las calibre 22 es que la bala nunca sale entonces se queda ahí incrustada causando un cuaque se haga un coágulo un bloqueo y de un bloqueo un infarto que te da de un coágulo de sangre eso es el problema con un silenciador por lo cual no es cualquier arma porque no se escuchó la detonación nunca entonces es un caso muy peculiar de un cierto que ahorita pues es la noticia que está dando la vuelta a los titulares obviamente aquí en México sabemos que el caso de Venezuela se está acabando de los titulares internacionales pero aquí en México de eso y de algo también muy chusco que resulta que el presidente de la república antes Manuel López Obrador el día de hoy a la conferencia matutina pequeñitos por ser el día del niño y pues uno que otro se quedó dormido y uno que otro fue agarrado en el video bostezando pero bueno pues en día normal es muy temprano y los chiquitos pues no entienden mucho de lo que estaba hablando el presidente pero bueno feliz día del niño a todos los que tienen corazón de niño como usted de mi querido ay la mera verdad yo sí Ingrid aunque sea bien cursisótipo no le haces quiero invitar a que sigan a la bella Ingrid Lasper que subió una foto de niña tan bonita mi güera chula Ingrid John Bajo Lasper Ingrid John Bajo Lasper un abrazo para usted Ingrid que su niña está muy orgullosa de la mujer que se ha convertido Ingrid Ingrid John Bajo Lasper Ingrid John Bajo Lasper síganla en sus redes sociales y ahorita nosotros regresamos son 36 minutos después de la hora desde acá desde Burbank California transmitiendo para el mundo que el mundo no nos quiere oír es otra cosa nosotros transmitimos para el mundo claro y seguimos disfrutando de Don Cheto porque me trajeron unos cupcakes unos cupcakes ¿eh? cupcakes gracias por sus cupcakes unos cupcakes dietéticos para Don Cheto porque no quería pastel porque como está en cuidos como está en cuidos estoy en cuidos cuídeme mucho estoy en cuidos la verdad sí mi respeto se lleva ya que dos semanas no más tres no ya un mes ya un mes va mira hace rato trajeron pan y no comí trajeron pastel no comí ayer trajeron tortos hosgadas de ahí mi copa no comí ahora sí comí los cupcakes porque dicen que son que de dieta y vienen gluten free me va a dar algo porque voy a Don Cheto ahora sí que le están tentando su paciencia y su fuerza de voluntad uno tiene que estar uno tiene que ser retado por la vida en el día a día si no como sabes cuál es tu 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 cómo se dice tu límite dijo Alicia Villarreal hay que saber tú está bien que me traigan y me lo pongan enfrente y no lo toma el doctor me dijo voy a contar la historia de por qué ando en cuidos el doctor me dijo claramente o se cuida o se lo va a cargar gesta señor así nomás quedó entonces dije no pues pues creo que me voy a cuidar me dijo ya usted no está para cosas usted ya no está para cosas usted con su presión alta y con su diabetes y la panzota y su modo de vida con esas desveladas que tiene cuando graba tele y esa cosa y la cantidad que está comiendo se nos va a ir señor y dije pues ni modo pues ya dejaré mi imperio dije yo y luego ¿cuál imperio? luego vi a mi nieto tan bonito él tan chiquito y ay tú crees que yo voy a querer yo morir no entonces dije que egoísta soy soy un egoísta porque nomás estoy pensando en mí y en mi ¿cómo se dice? en mi tragadera en mi tragadera y en mi beneficio en mi satisfacción no pienso en mi familia en los demás ¿por qué no pienso en mi nietecito y en mis muchachos? pues mis muchachos ya ves encarnación pues no trabaja soy yo soy el padre de familia y todo ahí tengo que durales claro tengo que durales entonces le estoy echando ganas ni no por ver mi guapo porque guapo ya está uno claro claro no por ver mi buenón buenón ya estoy gracias a mí lo que me preocupa es algo señor ¿qué? todas las guayaberas que están extra 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 large si usted adelgaza va a tener que pagar un dinero por arreglarlas les hago un mickey mouse les hago un mickey mouse pero uno no el gordo no tiene que estar pensando en la ropa que va a dejar uno tiene que pensar en la big picture en la nueva que se va a poner es cierto yo si lo veo más delgado pero no quiero yo nunca voy a bajar mucho yo nomás me dijo el doctor me dijo que un tostón 50 kilos no libras en 5 kilos me dijo a largo plazo a largo plazo ya llevo como 10 that's good señor pero también tomemos en cuenta algo su largo plazo no cree que es muy largo ya tiene 80 híjole de años no pero no es así como dieta rigorosa de que hay que tengo que comer que no sé cuánto ¿sabes tú que come la chica Ferrari en dieta? ¿qué? una manzana al día vale dos manzanas verdes dos manzanas verdes yo como de bien a bien de bien a bien ayer me eché cuatro piezas del pollo loco las dietas no son buenas señor hay que cambiar su forma de comer por eso le ando echando ganillas pero pues a ver que pues pero esto va para largo plazo no crean que pues estamos orgullosos de usted don Cheto la verdad todavía no se pongan tan orgullosos que cualquier día recaigo no no diga así no piense así este como hombre ya para lo que le quede de vida disfrute señor no 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 usted ya atasque ese señor ya vivió lo que tenía que vivir ya cuidó lo que tiene que cuidar que hay hambre atasque ese si puede alargar su vida don Cheto porque no es como es que la pregunta es esta ¿qué prefieres tú? ¿vivir dos años atragantándote o diez moderado? diez moderado yo digo que diez moderado yo también a lo mejor tú dices yo dos atragantándome paqueando con cosas no yo no yo diez moderado diez moderado también yo también tú lo que quieres es que me muera a menos guichino pa quedarte con en mi imperio ¿cuál imperio señor? ¿cuál no? ¿cuál? ¿por el taller de bicicleta? no señor ya nos vamos ya nos vamos gracias por todo gracias a toda la gente que me mandó sus este sus mensajes de feliz cumpleaños a todos los estoy leyendo y muchas gracias de verdad los 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 atesoro mucho en el instagram en el twitter donde quiera muchas gracias no merezco tanto cariño que me dan pero que espero corresponderles con algo gracias a mis compañeros gracias gracias lo amo con todo mi corazón feliz cumpleaños es un placer un honor trabajar con usted conocerlo ser considerado parte de las personas que están a su lado todos los días o sea que muchas gracias por todo lo que me enseña por todo lo que lo que prácticamente me ha dado durante estos años y por qué le está rasca y rasca la mano no porque ten un cariño gracias ahí ojalá que no te defraude yo en algún momento con esa 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 imagen que tienes de mi hijo gracias chinito también tu hijo por palabras que me dedicaste en el instagram hombre gracias a usted y si ya baja de peso y no le quedan los tenis yo si me quedo los tenis las patas no me van a bajar por si me queda gracias 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 don chito lo quiero mucho gracias por ser ese rayo de luz todas las mañanas no solamente para nosotros como compañeros pero también para el público que yo sé que lo quieren mucho y se lo ha ganado y se merece todo lo que tiene en este momento es un gran hombre que piensen la cena de mí me hace muy feliz yo que pienso que no se lo hago para nada nos vemos mañana gracias gracias aquí en la producción dirección de cámaras audio y toda la cosa porque nosotros en realidad hacemos un programa de tele pero sin imagen señor no se puede hacer un programa de tele sin imagen en la televisión es imagen es su principal característica pero nosotros somos como un programa de tele pero sin imagen no se puede señor no 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 se puede no se puede somos un programa de radio pero yo lo veo más como de tele sin imagen no señor no se puede hacer tele sin imagen muchas gracias muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo bofón hasta mañana esto fue con cheto al aire no se puede hacer pero no se puede hacer